Charles Berlitz. El misterio de la Atlántida. Prólogo. Mientras la humanidad se precipita hacia el futuro y se adentra en el espacio sin límites, sus horizontes se ensanchan también hacia atrás y su interés por conocer el pasado se hace cada vez mayor. Las fronteras de la civilización primitiva retroceden cada año un poco más. Los nuevos descubrimientos y la nueva información recogida gracias al procedimiento del carbono 14, que ayuda a determinar la antigüedad de ciertos instrumentos, hacen pensar que el hombre era ya civilizado, en grados diversos, miles de años antes del periodo generalmente aceptado y no siempre en los lugares que hasta ahora parecían idóneos, como el creciente fértil del Oriente Medio. ¿Dónde estuvo localizada la primera civilización? ¿Fueron las demás exportadas desde un núcleo central? ¿Existió alguna otra cultura, más antigua y con mayores conocimientos, que ayudó a formar Egipto, Sumer, Creta, Etruria, las islas del Mediterráneo y costas adyacentes, y que influyó incluso en las culturas americanas? En respuesta a todos estos interrogantes surge, difusa pero acuciante, una palabra semejante al eco de un pasado incierto, algo así como el nombre que se pronuncia en un océano brumoso. La palabra es Atlántida. Para muchos, la Atlántida es el continente atlántico desaparecido, la cuna original de la civilización, una tierra dorada y bella que desapareció por una serie de convulsiones cuando se hallaba en la cumbre de su poder y que yace ahora en el fondo del océano, mostrando en la superficie sólo las cimas de sus montañas. Para otros, la Atlántida es sólo una leyenda inventada por el filósofo griego Platón, que la utilizó como escenario de dos de sus diálogos, y que se ha conservado en la imaginación popular a través de diversas versiones desarrolladas durante siglos. Y para otros aún, es una auténtica precursora de las civilizaciones primitivas, atestiguada por documentos antiguos aunque incompletos, pero situada no en el Atlántico, sino en otro lugar. Naturalmente cada una de las posibles localizaciones cuenta con numerosos partidarios. Si consultamos la enciclopedia, veremos que la Atlántida está considerada como una leyenda y que no entra dentro de la historia documentada. Sin embargo, geólogos y oceanógrafos coinciden en que algo semejante a un continente existió alguna vez en el Atlántico, si bien dudan a la hora de situarla dentro del ámbito de la humanidad civilizada. Lo cierto es que la Atlántida está todavía junto a nosotros, ahora más que nunca, forma parte de nuestra cultura, creamos en ella o no, ha sido tema de más de 3.000 libros, ha inspirado a los clásicos, ha influido en la historia e incluso contribuyó al descubrimiento del nuevo mundo. Cada vez que se descubre una ciudad o una cultura submarinas, cosa que ocurre y ocurrirá con mucha frecuencia debido al crecimiento paulatino del nivel de las aguas en el mundo y al hundimiento de algunas zonas de la costa, la Atlántida surge como una palabra mágica en los labios del descubridor. El año pasado la Atlántida fue descubierta en el Mediterráneo, en la isla de Tera, que experimentó la desaparición de algunas partes de su territorio en el mar, a causa de antiguas erupciones volcánicas. Por otra parte, los admirables relatos de Edgar Cayce, predijeron que en 1968 o 1969 surgiría un templo atlántico cerca de las Bimini, en las Bahamas, y lo cierto es que se han observado algunas estructuras submarinas en los alrededores, que en el momento de escribir este libro se hallan en proceso de investigación. La leyenda de la Atlántida, si de leyenda puede hablarse, está en todo caso llena de vida y en constante autorrenovación, como esa otra tan conocida del ave Fénix. Mientras cada generación va aprendiendo de su gran memoria ancestral, el continente o paraíso perdido en el fondo del mar, surgen nuevas preguntas y se formulan nuevas explicaciones. Y con los equipos de investigación de que se dispone actualmente es posible que haya llegado el momento en que surja la solución de este antiguo enigma, y la reconsideración de la antigüedad del hombre civilizado y del lugar en que apareció su primera gran civilización. Charles Berlitz. El misterio de la Atlántida. La Atlántida, leyenda o realidad? La Atlántida constituye la novela de misterio más grande del mundo. Su nombre mismo evoca un enigmático sentimiento de familiaridad y memorias perdidas, lo que es natural, puesto que nuestros antecesores han hecho conjeturas acerca de ella durante miles de años. Si buscamos la palabra Atlántida en una enciclopedia, podemos leer que se trata de un continente perdido y mítico, y entre otras referencias, veremos que fue descrita por Platón en el siglo IV a.C., en dos de sus diálogos, Timeo y Critias, en los que hace referencia a una visita de Solón a Egipto. Entonces se enteró de que los sacerdotes de Sais, guardaban documentos escritos acerca de una isla continente situada más allá de las columnas de Hércules, nombre que se daba en la antigüedad a Gibraltar, llamada Atlántida, y que era el corazón de un grande y maravilloso imperio, y que tenía una población muy numerosa, ciudades de techos dorados, poderosas flotas y ejércitos de conquista e invasión. En su descripción de la Atlántida, Platón señala que la isla era mayor que Libia y Asia juntas, al parecer con el nombre de Libia se designaba la parte de África entonces conocida, y podía pasarse a través de ella al continente opuesto, que bordeaba el verdadero océano. El filósofo griego describe la isla como un paraíso terrestre, mezcla de imponentes montañas, fértiles llanuras, ríos navegables, ricos depósitos de minerales y una numerosa y floreciente población. Este poderoso imperio desapareció bajo el mar en un solo día, con su noche. Según los cálculos de Platón, el hundimiento se produjo unos 9.000 años antes de su época, es decir, hace unos 11.500 años. Su alusión a este continente perdido, al que nos referiremos con más detalle en el capítulo 3, fue, alternativamente, creída y puesta en duda a lo largo de los siglos. Parte de lo que Platón afirmaba tuvo su confirmación con el descubrimiento del continente opuesto, en 1492. Conforme aumentan los conocimientos sobre la profundidad del océano, se sitúan cada vez más lejos en el tiempo los límites de la prehistoria de la humanidad, y es posible que otros puntos del relato de Platón sean reconocidos como igualmente ciertos. Verdaderos o no, y cualesquiera que sean las connotaciones psicológicas, hay un gran flujo de la memoria de la raza que apunta hacia algún lugar del Atlántico, señalándolo como la cuna tribal o racial de un paraíso terrestre, hacia el que fluye en las almas después de la muerte. Si la Atlántida hubiese existido, las tribus y razas que han poblado el perímetro a ambos lados del Atlántico lo recordarían, o al menos habría alguna referencia de ella en la memoria tribal o en los documentos escritos. En este sentido debemos dejar constancia de una curiosa coincidencia de nombres. El galés y el inglés antiguo situaron en el océano occidental el emplazamiento de su paraíso terrenal, que llamaban Avalon. Los griegos de la antigüedad situaron la isla más allá de las columnas de Hércules y la llamaron Atlántida. Los babilonios ubicaron su paraíso en el océano occidental y le dieron el nombre de Aralu, mientras los egipcios colocaron la morada de sus almas en el extremo occidental y en el centro del océano, y lo denominaron, entre otros, con los nombres de Aaru, o Aalu, y también Amena. Las tribus celtas de España y los vascos, conservan las tradiciones de su tierra natal en el océano occidental, y los galos autóctonos de Francia, especialmente los que habitaban las regiones más occidentales, conservaban la tradición de que sus antepasados provenían de algún lugar en el medio del océano occidental, como consecuencia de una catástrofe que destruyó su tierra de origen. Los árabes creían que el pueblo de At, vivió antes de la gran inundación y fue destruido por las aguas como castigo por sus pecados. Las antiguas tribus del norte de África mantenían las tradiciones de un continente situado al oeste, y existen noticias de tribus llamadas Atarantes y Atlante hoy, así como un mar actualmente seco, Atala, y naturalmente, las montañas Atlas. Cruzando el Atlántico advertimos que en las Islas Canarias, que en teoría constituyen las cumbres montañosas de la Atlántida, existen una serie de antiguas cavernas llamadas Atalaya, cuyos habitantes conservaban, incluso en la época romana, el recuerdo del hundimiento de la isla continente. Tanto en América del Norte como en Sudamérica, nos encontramos con una serie de extraordinarias coincidencias. La mayor parte de las tribus indígenas, conservan leyendas que dicen que su origen está en Oriente, o que obtuvieron los adelantos de la civilización de unos superhombres llegados desde un continente oriental. El pueblo azteca conservó el nombre de su tierra de origen, Aztlán, y la palabra misma, Azteca, es una derivación de Aztlán. En el idioma azteca, náhuatl, atl, significa agua, y la misma palabra tiene igual significado en el lenguaje bereber, del norte de África. Quetzalcóatl, dios de los aztecas y de otros pueblos mexicanos, era según se dice un hombre blanco, que usaba barba y llegó al Valle de México desde el océano, volviendo a Tlapayan, una vez concluida su misión civilizadora. En su libro sagrado, los mayaquichés, se refieren al país oriental donde en un tiempo habían vivido como si fuera un verdadero paraíso, en el que blancos y negros vivieron en paz hasta que el dios huracán se enfureció e inundó la tierra. Cuando los conquistadores españoles exploraron Venezuela por primera vez, encontraron un reducto denominado Atlán, que estaba poblado por indios blancos, o que a los españoles les parecieron blancos, cuyos antepasados eran sobrevivientes, según decían, de una tierra inundada. Tal vez la más notable de todas estas coincidencias lingüísticas sea la que presenta el idioma inglés. El nombre mismo del océano en que nadamos, navegamos o sobrevolamos, Atlántico, podría ser un nexo de unión con la leyenda de las antiguas ciudades doradas que yacen en el fondo de las aguas. Ciertamente, la palabra proviene de Atlas, el gigante de la leyenda griega que sostenía el cielo. Pero, ¿acaso no era la propia leyenda de Atlas una alegoría de poder, el poder del imperio Atlántico quizás? En griego, Atlántida significa hija de Atlas. Las leyendas sobre una gran inundación y sobre la desaparición de una civilización avanzada son comunes a casi todas las razas, naciones, y tribus, que poseen documentos escritos o tradiciones orales. Se ha sugerido que la similitud entre nuestros escritos bíblicos acerca del diluvio y los de Sumer, Asiria, Babilonia, Persia y otras antiguas naciones mediterráneas, podrían tener su origen en los recuerdos de una gran inundación ocurrida en el Oriente Medio. Pero, serviría esto también para explicar las leyendas de inundaciones que se conservan en Escandinavia, China, la India y en la gran mayoría de las tribus aborígenes del Nuevo Mundo, tanto en América del Norte como en Sudamérica. Dichas leyendas, con sus reiteradas alusiones a sobrevivientes que levantaron una nueva civilización sobre las ruinas de la Antigua, existen en todo el mundo, y aparentemente se refieren a algo que realmente ocurrió. Sin duda, debe considerarse que si la Tierra estuviese cubierta sólo por las aguas, éstas no habrían podido retroceder, ya que carecerían de un punto al cual dirigirse. De ahí que uno pueda presumir que la gran inundación, tal como la recordaron sus sobrevivientes, describía un fenómeno especial, acompañado de lluvias y perturbaciones climatológicas, durante las cuales a los sobrevivientes les pareció que el mundo entero había quedado bajo el agua. Son estos recuerdos lo mismo que aquellos que hablan de un paraíso terrestre, habitualmente localizado en una isla hermosa y fértil en medio del Atlántico, los que unidos a las numerosas referencias de los autores clásicos a dicha isla, han fascinado a los hombres de todas las épocas y contribuyeron sin duda al descubrimiento y conquista de América. Quienes rechazan la teoría atlántica, argumentan que tendrían que existir más referencias a la Atlántida en la Antigüedad que aquellas de las que disponemos, y que vamos a examinar más adelante. Sin embargo, considerando el estado de los documentos antiguos y considerando la posibilidad de que se descubran otros, resulta asombroso que tengamos todo lo que tenemos. Sabemos con certeza que algunos de los documentos relacionados con la Atlántida se perdieron, porque varias de las referencias de que disponemos aluden a otros más completos, que se han extraviado. Aparte de la destrucción general de los manuscritos griegos y romanos que tuvo lugar durante las invasiones de los bárbaros, una parte importante de la literatura clásica fue sistemáticamente eliminada, algunas veces por los mismos pueblos que la heredaron. El Papa San Gregorio Magno, por ejemplo, ordenó la destrucción de la literatura clásica, por temor a que distraiga a los fieles de la contemplación del cielo. Anru, el conquistador musulmán de Alejandría, donde se hallaba la mayor biblioteca de la Antigüedad, más de un millón de volúmenes, utilizó los rollos de manuscritos de los clásicos como combustible para calentar los 4.000 baños de la ciudad durante seis meses. Anru argumentó, que si los libros antiguos contenían información ya existente en el Corán, eran superfluos, y si la que encerraban no estaba allí, no tenía valor alguno para los verdaderos creyentes. Nadie sabe qué referencias a la Atlántida pueden haber ido a parar al agua caliente de los baños de los conquistadores árabes, ya que Alejandría era tanto un centro científico como literario. Los conquistadores españoles del Nuevo Mundo continuaron esta destrucción de antiguos documentos. El obispo Landa destruyó todos los escritos mayas que pudo encontrar en la península del Yucatán, con la excepción de unos seis que ahora se guardan en museos europeos. Los mayas podrían haber proporcionado alguna información valiosa acerca del continente perdido, dado su origen y sus sorprendentes conocimientos científicos. Ello podría ocurrir todavía, si se descubriesen nuevos documentos. Aun cuando los escritos antiguos se han perdido, no faltan las obras modernas sobre la Atlántida. Se han publicado alrededor de 5.000 libros y folletos, en los principales idiomas del mundo, en su mayoría en los últimos 150 años. El número mismo de obras sobre este tema, demuestra el atractivo que ejerce el misterio de la Atlántida sobre la imaginación del hombre. En una ocasión, un grupo de periodistas ingleses hicieron una votación para designar las noticias más importantes que podían imaginar, y situaron la reaparición de la Atlántida en cuarto lugar, varios puestos por delante de la segunda venida de Cristo. Entre los miles de libros escritos en el pasado siglo y medio, hay un pasaje en la obra de Ignatius Donnelly, que merece ser citado como muestra típica de la firme creencia de muchos en la existencia de un continente atlántico, cuna de la civilización. Donnelly presentó al comienzo de su obra, publicada en 1882, trece proposiciones que todavía se distinguen por su fuerza, originalidad, y sobre todo por su tono de absoluta certeza. Son las siguientes. 1. Que en una época existió, frente a la boca del Mediterráneo, en el Océano Atlántico, una gran isla que era lo que quedaba de un continente conocido por los antiguos con el nombre de Atlántida. 2. Que la descripción que de dicha isla hizo Platón no es fábula, como se ha supuesto durante mucho tiempo, sino historia real. 3. Que la Atlántida fue el lugar en donde el hombre se elevó por vez primera de un estado de barbarie a la civilización. 4. Que con el discurrir del tiempo la isla se convirtió en una nación poderosa y muy poblada. La gran densidad demográfica impulsó a los viajes, lo que hizo posible que las costas del Golfo de México, de los ríos Mississippi y Amazonas, las del Pacífico en Sudamérica, las del Occidente de Europa y África, las del Báltico, el Mar Negro y el Caspio, fueran pobladas por comunidades civilizadas. 5. Que fue el verdadero mundo antidiluviano y también el Jardín del Edén, los Jardines de las Espérides, los Campos Elíseos, los Jardines de Alcino, el Olimpo, el Asgard de las tradiciones de los pueblos antiguos. Que, en fin, representa el recuerdo universal de una tierra grandiosa, donde la humanidad primitiva residió durante mucho tiempo en paz y felicidad. 6. Que los dioses y diosas de los antiguos griegos, fenicios, hindúes, y escandinavos, eran sencillamente los reyes, reinas y héroes de la Atlántida, y que los actos que les atribuye la mitología son rememoraciones confusas de hechos históricos verdaderos. 7. Que las mitologías de Egipto y Perú, representan la religión original de la Atlántida, es decir, la adoración del sol. 8. Que la colonia más antigua establecida por los atlantes estuvo probablemente en Egipto, cuya civilización reprodujo la de la Gran Isla. 9. Que los utensilios de la edad del bronce de Europa derivan de la Atlántida, y que los atlantes fueron también los primeros que trabajaron el hierro. 10. Que el alzabeto fenicio, padre de todos los europeos, proviene del que ya se utilizaba en la isla continente. 11. Que la Atlántida fue el lugar de asentamiento original del gran tronco de las naciones arias o indo-europeas, al igual que el de los pueblos semitas, y posiblemente también de las razas turanías. 12. Que la Atlántida sucumbió en medio de una terrible convulsión de la naturaleza, en que la isla entera se hundió en el océano con casi todos sus habitantes. 13. Que sólo algunas personas escaparon en barcos o balsas, llevando a las naciones de Oriente y Occidente las noticias sobre la horrible catástrofe, que han llegado hasta nuestra época bajo la forma de las leyendas de la inundación y el diluvio que existen en los distintos pueblos del Viejo y el Nuevo Mundo. El libro de Donnelli, y los centenares de obras que le siguieron, iniciaron tal vez un movimiento atlántico que ha sobrevivido, con variada intensidad, hasta nuestros días. Diversos escritores y estudiosos se han enfrascado en un nuevo examen de los libros antiguos que todavía se conservan y que tratan del tema, y han estudiado concienzudamente los mitos clásicos, las leyendas indígenas y los indicios relativos a esta cuestión, que suelen hallarse en campos tan variados como los de la biología, la antropología, la geología, la botánica, la lingüística y la sismología. El material reunido es amplísimo y los resultados están sometidos a interpretación. Las cinco primeras disciplinas que hemos citado proporcionan, según la interpretación, una gran cantidad de información que indica que hubo una época, en que un ismo de tierra, conectó el Nuevo Mundo con el Viejo. Pudo ser primero un paso terrestre y luego un gran continente que en definitiva se quebró en una serie de islas separadas. Esto no sólo explicaría algunos extraños paralelismos en estas ciencias, sino incluso ciertos rasgos culturales y mitos comunes. En lo que respecta a la sismología, la Atlántida es una de las zonas menos estables de la corteza terrestre, y está sujeta a trastornos a lo largo de toda la plataforma submarina del Atlántico Norte y Medio, que se extiende por el fondo del mar desde el norte del Brasil hasta Islandia. Dichos trastornos todavía pueden provocar alzamientos o depresiones de masas terrestres. Los recientes adelantos científicos, las nuevas técnicas arqueológicas para la precisión de las fechas históricas, las conclusiones revolucionarias acerca de la antigüedad del hombre civilizado, y sobre todo, el alcance y profundidad crecientes de la exploración submarina, han preparado el terreno para nuevos descubrimientos. En realidad, algunos podrían haber ocurrido ya, pero aún no son conocidos. Antes de que contáramos con todas estas técnicas, ya los teóricos e investigadores de la Atlántida, habían alcanzado un punto en los dominios tradicionales de la investigación más allá del cual no pudieron avanzar. En la actualidad, el área y los medios de investigación se han ampliado considerablemente. La Atlántida vuelve a ser actualidad La Atlántida ocupa todavía un lugar en las noticias. Durante el año 1968 fue redescubierta dos veces, una de ellas en el Mediterráneo y otra en el Atlántico, frente a las Bimini, en las Bahamas, donde se dice que un templo de la isla continente está elevándose hacia la superficie. La explicación de que la prensa haya identificado el edificio como un templo de la Atlántida está en la asombrosa coincidencia del fenómeno con la predicción hecha por Edgar Cayce en 1940, en el sentido de que en 1968 o 1969 surgiría de las aguas, frente a las Bimini, un templo de la Atlántida. En el periodo comprendido entre 1923-1944, Cayce, un investigador de parapsicología y de los fenómenos extrasensoriales, que vivía en Virginia Beach, estado de Virginia, tuvo numerosas experiencias mentales, que llamó relatos, y concedió abundantes entrevistas acerca de la Atlántida, en las que explicó la vida en la isla y los cambios operados en la tierra en general. Aunque numerosas, dichas revelaciones representan sólo una parte de sus predicciones, que han determinado la creación de una fundación que lleva su nombre y de una asociación con filiales en numerosas ciudades de Estados Unidos. Al describir el continente sumergido, afirmó que parte de él se hallaba bajo el océano, cerca de las Bahamas, y específicamente, que las Bahamas mismas eran las cumbres de la isla Poseidia. Que formaba parte de la región occidental de la Atlántida. En 1940 Cayce señaló los años 1968 o 1969 como el momento en que habría de volver a emerger una parte de la isla desaparecida. La porción cercana a las Bimini, Poseidia, dijo, será una de las primeras porciones de la Atlántida que volverán a levantarse. Se espera para 1968 o 1969. No está tan lejos. Una coincidencia muy curiosa ha hecho que varios edificios pareciesen estar volviendo a la superficie, frente a las Bimini, y en el extremo norte de Andros. Aún no se ha determinado qué son esas construcciones ni cuál es su antigüedad. Sin embargo, lo más extraordinario acerca de su aparición es que estos misteriosos edificios submarinos han surgido en el lugar exacto que había señalado Cayce en 1940. Dos pilotos comerciales los avistaron y fotografiaron desde el aire. Uno de ellos era un miembro de la Fundación Cayce, que los estaba buscando y que los vio mientras volaba en uno de sus itinerarios regulares, probablemente debido a que conocía la predicción de Cayce. Es interesante señalar que el avión ha sido un eficaz colaborador para los arqueólogos durante muchos años, ya que, en condiciones de buena visibilidad y de quietud de las aguas, ha sido posible descubrir y fotografiar desde el aire numerosos puertos, fortificaciones y ciudades antiguas. Al sur de este punto existe una depresión llamada Lengua del Océano, que tiene una profundidad de unos 6.000 metros, lo que coincide plenamente con el relato de Cayce, en el sentido de que las antiguas tierras de la Atlántida situadas frente a las Bimini, son el punto más alto de un continente sumergido. Una primera investigación submarina ha revelado que el edificio está construido sobre una base de rocas y que las paredes han sido cubiertas por la arena, lo que hace difícil verlas bajo el agua, en tanto que resulta fácil advertirlas desde el aire, ya que los trazos rectangulares de la construcción son más evidentes. Dado que los edificios están ahora tan cerca de la superficie, han debido tomarse medidas para protegerlos de los cazadores de tesoros que tienen mucho menos interés en determinar su antigüedad que en la posibilidad de saquearlos. Posteriormente se han encontrado otras ruinas submarinas cerca de otras islas del Caribe, entre ellas lo que parecía ser una ciudad completa, sumergida frente a la costa de Haití, y otra ciudad que se hallaría en el fondo de un lago. En 1968 se descubrió frente a las Bimini lo que parece ser un camino submarino, o tal vez una serie de plazas o de cimientos. Sobre la base de estos numerosos hallazgos, podría pensarse que parte del zócalo continental del Atlántico y el Caribe, fue alguna vez tierra firme que se hundió durante un periodo en que el hombre estaba ya civilizado. Las construcciones submarinas que están emergiendo frente a las Bimini y a Andros, están siendo estudiadas actualmente para determinar si formaron parte de un complejo cultural maya o de alguno todavía más antiguo, como predijo Cayce. Si pudiera establecerse su origen maya, ello no significaría necesariamente apartarse de la teoría atlántica, ya que los mismos mayas son, al parecer de muchos, si no descendientes de los sobrevivientes de la isla sumergida, por lo menos gentes que llegaron a un nivel de civilización relativamente elevado, gracias a los atlantes, una especie de ayuda a naciones subdesarrolladas en versión antigua. Una expedición a la isla de Tera, situada en el mar Egeo, directamente al norte de Creta, concentró la atención en una teoría según la cual lo ocurrido en la propia Tera, que aparentemente fue destruida por una explosión en el 1500 a.C. con el consiguiente hundimiento de una gran porción de tierra, fue el desastre real que llevó a Platón a hablar de la destrucción de un continente. Es sabido que un misterioso desastre se abatió sobre la avanzada civilización cretense, aproximadamente en la misma época. Antes, el imperio cretense era más avanzado que los que le siguieron. Poseía incluso agua corriente e instalaciones sanitarias sorprendentemente modernas, vasos de cristal de colores, cubiertos brillantes y modas muy elaboradas y precursoras en materia de vestimenta. En la antigüedad, Tera fue también llamada Strongili, que quería decir la rotonda, pero después de la explosión, la parte noroccidental de la isla estalló y se hundió en el mar, dejándola con la forma de una media luna. Esta explosión y las convulsiones volcánicas consiguientes, al igual que las olas de las mareas provocadas por movimientos sísmicos, pueden haber sido una de las razones de la decadencia de Creta y de su conquista por los griegos saqueos. Sin embargo, las numerosas erupciones volcánicas ocurridas en el Mediterráneo a lo largo de los siglos, no significan que no haya ocurrido una aún mayor más allá de las columnas de Hércules, como señala Platón. Lo interesante es que, apenas se haya cualquier territorio sumergido que pueda relacionarse con culturas arcaicas, y cada vez habrá más hallazgos, gracias a las nuevas técnicas de exploración submarina. Surge la pregunta, ¿es esta la perdida Atlántida de la leyenda? Porque la Atlántida, la más antigua civilización o leyenda del mundo, según cuál sea nuestro punto de vista, nunca ha dejado de fascinar a la humanidad, como lo demuestran los miles de libros y tratados ya escritos y los que siguen apareciendo acerca de un tema cuya existencia está todavía por constatar. Y sin embargo, esta leyenda o recuerdo de la raza, merece todavía hoy la atención de la prensa. Es como si, comprendiendo que ahora existen mejores métodos de investigación arqueológica, el hombre moderno esperase recibir la confirmación de su propio pasado perdido, y creyera que la ciencia moderna habrá de llenar las lagunas de la historia de la familia humana. En el momento mismo en que este libro estaba en prensa, habían aparecido o estaban por publicarse varios otros relativos a la Atlántida o a Tera. También han aparecido reimpresiones de obras escritas hace muchos años, pero que todavía resultan pertinentes e informativas. Y a mediados de 1969, una canción popular reflejaba el nuevo despertar del interés del público en la Atlántida, y el deseo implícito en él de poseer mayor conocimiento acerca de nuestro pasado y de la edad dorada del hombre. El misterio de la Atlántida La Atlántida constituye el misterio más grande de la historia. La más completa serie de referencias a la Atlántida que existe en la Antigüedad aparece en los diálogos Cimeo y Critias, de Platón, bajo la forma de una serie de acontecimientos comunicados al ateniense Solón por los sacerdotes griegos de Saís, y que son un misterio en sí mismos. ¿Para qué escribió Platón estos diálogos? ¿Para ilustrar la concepción de un estado perfecto o como propaganda proatendiense? En todo caso, sus descripciones de la isla continente son las más detalladas y completas existentes en los documentos antiguos, exceptuando tal vez los de Egipto si existieran y fuesen encontrados. Además, Platón no era dado a discutir fábulas, sino que se especializó en filosofía, y se preocupó muy especialmente de precisar que el tema de estos diálogos no era ficción, sino realidad. La primera referencia a la Atlántida aparece en el diálogo llamado Cimeo. Critias, escuchad pues Sócrates, una historia muy singular, pero absolutamente verídica, sobre lo que dijo cierta vez Solón, el más sabio de los siete sabios. Era, por de pronto, pariente de Oropides, mi bisabuelo, y muy amigo suyo, como dijo él mismo varias veces en sus versos. Él contó a Critias, mi abuelo, según ese último en su vejez gustaba de recordar delante de mí, que una gran cantidad de hazañas grandes y maravillosas llevadas a cabo por esta ciudad, habían caído en el olvido debido al paso del tiempo y de la muerte de los hombres. Y de estas hazañas había una que era la mayor de todas. Quizás era conveniente recordarla para rendiros gracias y, a la vez, para agasajar dignamente a la diosa en estos días de fiesta, tanto como si le cantáramos un himno de alabanza. Sócrates, eso está bien dicho. Pero, ¿cuál es esta hazaña que Critias contó, no como una simple ficción, sino como un hecho realmente llevado a cabo por esta ciudad en tiempos antiguos, según lo refiere Solón? Critias. Es verdad, Aminandro, si Solón no hubiera hecho sus versos sólo como pasatiempo, si se hubiera aplicado a ello como otros y si hubiera concluido el relato que se había traído de Egipto, si no se hubiera visto forzado por las ediciones y las otras calamidades que a su vuelta encontró aquí, a olvidar totalmente la poesía, según mi opinión, ni Hesiodo, ni Hornero, ni otro poeta alguno, hubiera jamás llegado a ser más célebre que él. ¿Y cuál era ese relato, Critias? Dijo Aminandro. Trataba, respondió Critias, de la hazaña más grande y más merecedora de consideración de todas las que esta ciudad ha realizado nunca. Pero, debido al efecto del tiempo y a la muerte de los actores que en ella intervinieron, el relato no ha podido llegar hasta nosotros. Vuelve a contárnoslo desde el comienzo, dijo Aminandro. ¿Qué era, cómo se realizó y de quién lo recibió Solón para contarlo como verídico? Hay en Egipto, dijo Solón, en el delta, hacia cuyo extremo final el curso del río se divide, un cierto gnomo llamado Saitico, cuya principal ciudad es Sais. De allí era el rey Amasis. Los naturales de esta ciudad creen que la fundó una diosa, en lengua egipcia su nombre es Neit, pero en griego, según ellos dicen, es Atenea. Esas gentes son muy amigas de los atenienses y afirman ser de alguna manera parientes suyos. Solón contó que, una vez llegado a casa de ellos, adquirió entre estos una gran consideración y que, habiendo interrogado un día a los sacerdotes más sabios en estas cuestiones acerca de las tradiciones antiguas, había descubierto que ni él mismo, ni otro griego alguno, había sabido de ello prácticamente nada. Y una vez, queriéndoles inducir a hablar de cosas antiguas, se puso él a contarles lo que aquí sabemos como más antiguo. Les habló de Foroneo, ese a quien se llama el primer hombre, de Niobe, del diluvio de Deucalion, de Pirra, y de los mitos que se cuentan acerca de su nacimiento, y de las genealogías de sus descendientes. Y se esforzó por calcular su fecha, recordando los años en que ocurrieron esos acontecimientos. Pero uno de los sacerdotes, ya muy viejo, le dijo, Solón, los griegos sois siempre niños, un griego nunca es viejo. A lo que replicó Solón, ¿cómo dices esto? Y el sacerdote, vosotros sois todos jóvenes en lo que a vuestra alma respecta. Porque no guardáis en ella ninguna opinión antigua, procedente de una vieja tradición, ni tenéis ninguna ciencia encanecida por el tiempo. Y esta es la razón de ello. Los hombres han sido destruidos y lo serán aún de muchas maneras. Por obra del fuego y del agua tuvieron lugar las más graves destrucciones. Pero también las ha habido menores, ocurridas de millares de formas diversas. Pues eso que también se cuenta entre vosotros de que, cierta vez, Faetón, hijo de Helios, habiendo uncido el carro de su padre, pero incapaz de dirigirlo por el camino que seguía su padre, incendió cuanto había sobre la tierra y pereció él mismo, herido por un rayo, se cuenta en forma de leyenda. La verdad es esta, a veces en los cuerpos que dan vueltas al cielo, en torno a la tierra, se produce una desviación o paralaje. Y, con intervalos de tiempo muy espaciados, todo lo que hay sobre la tierra muere por la superabundancia del fuego. Entonces todos los que habitan sobre las montañas, en los lugares elevados y en los que son secos, mueren, más que los que viven en lugares cercanos a los ríos y al mar. A nosotros, en cambio, el Nilo, nuestro Salvador, igual que en otras circunstancias nos preserva también en esta calamidad, desbordándose. Por el contrario, otras veces, cuando los dioses purifican la tierra por medio de las aguas y la inundan, sólo se salvan los bolleros y los pastores en las montañas, mientras que los habitantes de las ciudades que hay entre vosotros, son arrastrados al mar por los ríos. En este país, en cambio, ni entonces, ni en otros casos, descienden las aguas desde las alturas a las llanuras, sino que siempre emanan naturalmente de debajo de tierra. Por este motivo, se dice, ocurre que se hayan conservado aquí las tradiciones más antiguas. Sin embargo, la verdad es que, en todos los lugares en que ni un frío excesivo ni un calor abrasador, pueden hacer perecer la raza humana, siempre existe esta, unas veces más numerosa, otras veces menos. Y por eso, si se ha realizado alguna cosa bella, grande o digna de nota, en cualquier otro aspecto, bien sea entre vosotros, bien aquí mismo, bien en cualquier otro lugar de que hayamos oído hablar, todo se encuentra aquí por escrito en los templos desde la antigüedad y se ha salvado así la memoria de ello. Pero, entre vosotros y entre las demás gentes, siempre que las cosas se hayan ya un poco organizadas en lo que toca a la recensión escrita y a todo lo demás que es necesario a los estados, he aquí que nuevamente, a intervalos regulares, como si fuera una enfermedad, las olas del cielo se echan sobre vosotros, y no dejan sobrevivir de entre vosotros más que a gente sin cultura e ignorantes. Y así vosotros volvéis a ser nuevamente jóvenes, sin conocer nada de lo que ha ocurrido aquí, ni entre vosotros, ni en los tiempos antiguos. Pues estas genealogías que acabas de citar, o Solón, o que al menos acabas de reseñar aludiendo a los acontecimientos que han tenido lugar entre vosotros, se diferencian muy poco de los cuentos de los niños. En principio, vosotros no recordáis más que un diluvio terrestre, siendo así que anteriormente ha habido ya muchos de esos. Luego tampoco sabéis vosotros que la raza mejor y la más bella entre los humanos, ha nacido en vuestro país, ni sabéis que vosotros y toda vuestra ciudad descendéis de esos hombres, por haberse conservado un reducido número de ellos como semilla. Lo ignoráis porque, durante numerosas generaciones, han muerto los supervivientes sin haber sido capaces de expresarse por escrito. Sí, Solón, hubo un tiempo, antes de la mayor de las destrucciones de las aguas, en que la ciudad que hoy en día es la de los atenienses, era entre todas la mejor en la guerra, y de manera especial la más civilizada en todos los aspectos. Se cuenta que en ella se llevaron a cabo las más bellas hazañas, allí hubo las más bellas realizaciones políticas de entre todas aquellas de que oímos hablar bajo el cielo. Habiendo oído esto, Solón dijo que se quedaba sorprendido, y lleno de curiosidad, rogó a los sacerdotes le contaran exactamente y por orden, toda la historia de sus conciudadanos de otros tiempos. El sacerdote respondió, no voy a emplear ninguna clase de reticencia, sino que en tu gracia, oh Solón, en la de vuestra ciudad y más aún en gracia de la diosa que ha protegido, educado e instruido vuestra ciudad y la nuestra, os la voy a contar. De nuestras dos ciudades, es más antigua la vuestra en mil años, ya que ella recibió vuestra semilla de Gaia y es esto. Esta nuestra es más reciente. Ahora bien, desde que ese país se civilizó han transcurrido, según dicen nuestros escritos sagrados, ocho mil años. Así pues, os voy a descubrir las leyes de vuestros conciudadanos de hace nueve mil años, y de entre sus hechos meritorios os voy a contar el más bello que ellos llevaron a cabo. Para atender al exacto detalle de todo, lo recorreremos seguidamente otra vez, cuando tengamos tiempo disponible para ello, tomando los mismos textos. Ahora bien, comparad en principio vuestras leyes a las de esta ciudad. Numerosas muestras de las que entonces existían entre vosotros las hallaréis aquí aún hoy en día. Numerosas y grandes fueron vuestras hazañas y las de vuestra ciudad. Aquí están escritas y causan admiración. Pero, sobre todo, hay uno que aventaja a los otros en grandiosidad y heroísmo. En efecto, nuestros escritos cuentan de qué manera vuestra ciudad aniquiló, hace ya tiempo, un poder insolente que invadía a la vez toda Europa y toda Asia, y se lanzaba sobre ellas al fondo del mar Atlántico. En aquel tiempo, en efecto, era posible atravesar este mar. Había una isla delante de este lugar que llamáis vosotros las Columnas de Hércules. Esta isla era mayor que la Libia y el Asia Unidas. Y los viajeros de aquellos tiempos podían pasar de esta isla a las demás islas, y desde estas islas podían ganar todo el continente, en la costa opuesta de este mar que merecía realmente su nombre. Pues, en uno de los lados, dentro de este estrecho de que hablamos, parece que no había más que un puerto de boca muy cerrada y que, del otro lado, hacia afuera, existe un verdadero mar y la tierra que lo rodea, a la que se puede llamar realmente un continente, en el sentido propio del término. Ahora bien, en esta isla Atlántida, unos reyes habían formado un imperio grande y maravilloso. Este imperio era señor de la isla entera y también de otras muchas islas y partes del continente. Por lo demás, en la parte vecina a nosotros, poseía la Libia hasta el Egipto, y la Europa hasta la Tirrenia. Ahora bien, esa potencia, concentrando una vez más todas sus fuerzas, intentó, en una sola expedición, sojuzgar vuestro país y el nuestro, y todos los que se hallan a esta parte de acá del estrecho. Fue entonces, oh Solón, cuando la fuerza de vuestra ciudad hizo brillar a los ojos de todo su heroísmo y su energía. Ella, en efecto, aventajó a todas las demás por su fortaleza de alma y por su espíritu militar. Primero a la cabeza de todos los helenos, sola luego por necesidad, abandonada por los demás, al borde de los peligros máximos, venció a los invasores, se alzó con la victoria, preservó de la esclavitud a los que nunca habían sido esclavos, y sin rencores de ninguna clase, liberó a todos los demás pueblos, y a nosotros mismos que habitamos el interior de las columnas de Hércules. Pero, en el tiempo subsiguiente, hubo terribles temblores de tierra y cataclismos. Durante un día y una noche horribles, todo vuestro ejército fue tragado de golpe por la tierra, y asimismo la isla Atlántida se abismó en el mar y desapareció. He aquí por qué todavía hoy ese mar de allí es difícil e inexplorable, debido a sus fondos limosos y muy bajos que la isla, al hundirse, ha dejado. He aquí algunos párrafos del segundo diálogo, relativo a la Atlántida, y llamado Critias o la Atlántida. Ante todo, recordemos lo esencial. Han transcurrido en total nueve mil años desde que estalló la guerra, según se dice, entre los pueblos que habitaban más allá de las columnas de Hércules y los que habitaban al interior de las mismas. Esta guerra es lo que hemos de referir ahora desde su comienzo a su fin. De la parte de acá, como hemos dicho, esta ciudad era la que tenía la hegemonía, y ella fue quien sostuvo la guerra desde su comienzo a su terminación. Por la otra parte, el mando de la guerra estaba en manos de los reyes de la Atlántida. Esta isla, como hemos ya dicho, era entonces mayor que la Libia y el Asia juntas. Hoy en día, sumergida ya por los temblores de tierra, no queda de ella más que para los navegantes que hacen sus singladuras desde aquí hacia el Gran Mar. Los numerosos pueblos bárbaros, así como las poblaciones helenas existentes entonces, irán apareciendo sucesivamente a medida que se irá desarrollando el hilo de mi exposición, y se los irá encontrando por su orden. Pero los atenienses de entonces y los enemigos a quienes ellos combatieron, es menester que os los presente al comienzo ya, y que os dé a conocer cuáles eran las fuerzas y la organización política de los unos y los otros. Y de entre esos dos pueblos hemos de esforzarnos primero por hablar del de la parte de acá. Hubo diluvios numerosos y terribles en el transcurso de esos nueve mil años, tal es, en efecto, el intervalo de tiempo que separa la época contemporánea de aquellos tiempos. En el transcurso de un periodo tan largo y en medio de esos accidentes, la tierra que se deslizaba desde los lugares elevados no dejaba como en otras partes, sedimentos notables, sino que rodando siempre, acababa de desaparecer en el abismo. Y tal como podemos advertir en las pequeñas islas, nuestra tierra ha venido a ser, en comparación con la que fuera entonces, como el esqueleto de un cuerpo descarnado por la enfermedad. Los manuscritos mismos de Solón estaban en casa de mi abuelo, actualmente se hallan todavía en mi casa, y yo los he estudiado mucho en mi juventud. He aquí ahora cuál era aproximadamente el comienzo de este largo relato. Según se ha dicho ya anteriormente, al hablar de cómo los dioses habían recurrido a echar a suertes la tierra entre ellos, ellos dividieron toda la tierra en partes, mayores en unas partes, menores en otras. Y ellos instituyeron allí, en su propio honor, cultos y sacrificios. Según esto, Poseidón, habiendo recibido como heredad la isla Atlántida, instaló en cierto lugar de dicha isla los hijos que había engendrado él de una mujer mortal. Cerca del mar, pero a la altura del centro de toda la isla, había una llanura, la más bella según se dice de todas las llanuras y la más fértil. Y cercana a la llanura, distante de su centro como una cincuentena de estadios, había una montaña que tenía en todas sus partes una altura mediana. En esta montaña habitaba entonces un hombre de los que en aquel país habían nacido originariamente de la tierra. Se llamaba Ebenor y vivía con una mujer, Leucipa. Tuvieron una hija única, Clito. La muchacha tenía ya la edad núbil cuando murieron sus padres. Poseidón la deseó y se unió a ella. Entonces el dios fortificó y aisló circularmente la altura en que ella vivía. Con este fin, hizo recintos de mar y de tierra, grandes y pequeños, unos en torno a los otros. Hizo dos de tierra, tres de mar y por así decir, los redondeó, comenzando por el centro de la isla, del que esos recintos distaban en todas partes una distancia igual. De esta manera resultaban infranqueables para los hombres, pues en aquel entonces no había aún avíos ni se conocía la navegación. El mismo Poseidón embelleció la isla central, cosa que no le costó nada, siendo como era Dios. Hizo brotar debajo tierra dos fuentes de agua, una caliente y otra fría, e hizo nacer sobre la tierra plantas nutritivas de toda clase en cantidad suficiente. Allí engendró y educó él, cinco generaciones de hijos varones y mellizos. Dividió toda la isla Atlántida en diez partes. Al primogénito de los dos más viejos le asignó la morada de su madre y la parcela de tierra de su contorno, que era la más extensa y la mejor. Lo estableció en calidad de rey sobre todos los demás. A estos los hizo príncipes vasallos de aquel y a cada uno de ellos le dio autoridad sobre un gran número de hombres y sobre un extenso territorio. Les impuso nombres a todos. El más viejo, el rey, recibió el nombre que sirvió para designar la isla entera y el más llamado Atlántico, ya que el nombre del primer rey que reinó entonces fue Atlas. Su hermano mellizo, nacido luego de él, obtuvo en heredad la parte extrema de la isla, por la parte de las columnas de Hércules, frente a la región llamada hoy día, Gadirica. Según este lugar, se llamaba en griego Eumelos, y en la lengua del país, Gadiros. Y el nombre que se le dio se convirtió en el nombre del país. Luego, de los que nacieron en la segunda generación, llamó a uno Amferes, y al otro Ebaimon. En la tercera generación el nombre del primogénito fue Neseas, y el del segundo fue Autóctono. De los de la cuarta generación llamó el Asipo al primero, y Mestor al segundo. Y en la quinta, el que nació primero recibió el nombre de Azaes, y el que nació luego, el de Diaprepes. Todos estos príncipes y sus descendientes habitaron el país durante numerosas generaciones. Eran también señores de una gran multitud de otras islas en el mar, y además, como ya se ha dicho, reinaban también en las regiones interiores, de la parte de acá de las columnas de Hércules, hasta Egipto y Tirrenia. De esta forma nació de Atlas, una raza numerosa y cargada de honores. Siempre era rey el más viejo, y él transmitía su realeza al primogénito de sus hijos. De esta forma conservaron el poder durante numerosas generaciones. Habían adquirido riquezas en tal abundancia, que nunca sin duda antes de ellos ninguna casa real las poseyera semejantes y como ninguna las poseerá probablemente en el futuro. Ellos disponían de todo lo que podía proporcionar la misma ciudad y asimismo el resto del país. Pues si es verdad que les venían de fuera multitud de recursos a causa de su imperio, la mayor parte de los que son necesarios para la vida se los proporcionaba la isla misma. En primer lugar, todos los metales duros o maleables que se pueden extraer de las minas. Primero, aquel del que tan sólo conocemos el nombre, pero del que entonces existía, además del nombre, la sustancia misma, el oricalco. Era extraído de la tierra en diversos lugares de la isla. Era, luego del oro, el más precioso de los metales que existían en aquel tiempo. Análogamente, todo lo que el bosque puede dar en materiales adecuados para el trabajo de carpinteros y evanistas, la isla lo proveía con prodigalidad. Asimismo, ella nutría con abundancia todos los animales domésticos o salvajes. Incluso la especie misma de los elefantes se hallaba allí ampliamente representada. En efecto, no solamente abundaba el pasto para todas las demás especies, las que viven en los lagos, los pantanos y los ríos, las que pasen en las montañas y en las llanuras, sino que rebosaba alimentos para todas, incluso para el elefante, el mayor y el más voraz de los animales. Por lo demás, todas las esencias aromáticas que aún ahora nutre el suelo en cualquier lugar, raíces, brotes y maderas de los árboles, resinas que destilan de las flores o los frutos, las producía entonces la tierra y las hacía prosperar. Daba también los frutos cultivados y las semillas que han sido hechas para alimentarnos y de las que nosotros sacamos las harinas, sus diversas variedades las llamamos nosotros cereales. Ella producía ese fruto leñoso que nos provee a la vez de bebidas, de alimentos y de perfumes, ese fruto escamoso y de difícil conservación, hecho para instruirnos y para entretenernos, el que nosotros ofrecemos, luego de la comida de la tarde, para disipar la pesadez del estómago y solazar al invitado cansado. Sí, todos esos frutos, la isla, que estaba entonces iluminada por el sol, los daba vigorosos, soberbios, magníficos, en cantidades inagotables. Así, pues, recogiendo en su suelo todas estas riquezas, los habitantes de la Atlántida construyeron los templos, los palacios de los reyes, los puertos, los arsenales, y embellecieron así todo el resto del país en el orden siguiente. Sobre los brazos circulares de mar que rodeaban la antigua ciudad materna, construyeron al comienzo puentes y abrieron así un camino hacia el exterior y hacia la morada real. Este palacio de los reyes lo habían levantado desde el comienzo en la misma morada del dios y sus antepasados. Cada soberano recibía el palacio de su antecesor y embellecía a su vez lo que éste había embellecido. Procuraba siempre sobrepasarle en la medida en que podía, hasta el punto de que quien veía el palacio quedaba sobrecogido de sorpresa ante la grandeza y la belleza de la obra. Comenzando por el mar, hicieron un canal de tres pletros de ancho, cien de profundidad y cincuenta estadios de longitud, y lo hicieron llegar hasta el brazo de mar circular más exterior de todos. De esta manera dispusieron una entrada a los navíos venidos de alta mar, como si fuera un puerto. Practicaron en ella una bocana suficiente para que los mayores navíos pudieran también entrar en el canal. Luego, también en los recintos de tierra que separaban los círculos de agua abrieron pasadizos a la altura de los puentes, de tal tipo que sólo pudiera pasar de un círculo a otro un solo trirreme, y techaron estos pasadizos, de manera que la navegación era subterránea, pues los parapetos de los círculos de tierra se elevaban suficientemente por encima del mar. El mayor de los recintos de agua, aquel en que penetraba el mar, tenía tres estadios de ancho, y el recinto de tierra que le seguía tenía una anchura igual. En el segundo círculo, la cinta de agua tenía dos estadios de ancho y la de tierra tenía aún una anchura igual a esta. Pero la cinta de agua que rodeaba inmediatamente a la isla central no tenía más que un estadio de anchura. La isla, en la que se hallaba el palacio de los reyes, tenía un diámetro de cinco estadios. Ahora bien, la isla, los recintos, y el puente, que tenía una anchura de un pletro, lo rodearon totalmente con un muro circular de piedra. Pusieron torres y puertas sobre los puentes, en todos los lugares por donde pasaba el mar. Sacaron la piedra necesaria de debajo la periferia de la isla central, y de debajo de los recintos, tanto al exterior como al interior. Había piedra blanca, negra y roja. Y al mismo tiempo que extraían la piedra, vaciaron dentro de la isla dos darsenas para navíos, con la misma roca como techumbre. Entre las construcciones, unas eran enteramente simples, en otras entremezclaron las diversas clases de piedra y variaron los colores para agradar a la vista, y les dieron así una apariencia naturalmente atractiva. El muro que rodeaba el recinto más exterior lo revistieron de cobre en todo su perímetro circular, como si hubiera sido untado con alguna pintura. Recubrieron de estaño fundido el recinto interior, y el que rodeaba a la misma acrópolis lo cubrieron de oricalco, que tenía reflejos de fuego. El palacio real, situado dentro de la acrópolis, tenía la disposición siguiente. En medio de la acrópolis se levantaba el templo consagrado en este mismo sitio a Clito y Poseidón. Estaba prohibido el acceso a él y estaba rodeado de una cerca de oro. Allí era donde Poseidón y Clito, al comienzo, habían concebido y dado a luz la raza de los diez jefes de las dinastías reales. Allí se acudía, cada año, desde las diez provincias del país, a ofrecer a cada uno de los dioses los sacrificios propios de la estación. El santuario mismo de Poseidón tenía un estadio de longitud, tres pletros de ancho, y una altura proporcionada. Su apariencia tenía algo de bárbaro. Ellos habían revestido de plata todo el exterior del santuario, excepto las aristas de la viga maestra. Estas aristas eran de oro. En el interior estaba todo cubierto de marfil y adornado en todas partes de oro, plata, y oricalco. Todo lo demás, los muros, las columnas y el papimento, lo adornaron con oricalco. Colocaron allí estatuas de oro. El dios en pie sobre su carro enganchado a seis caballos alados, y era tan grande que la punta de su cabeza tocaba el techo. En círculo, en torno a él, cien nereidas sobre delfines, ese era el número de las nereidas, según se creía entonces. También había en el interior gran número de estatuas ofrecidas por particulares. En torno al santuario, por la parte exterior, se levantaban, en oro, las efigies de todas las mujeres de los diez reyes, y de todos los descendientes que habían engendrado, y asimismo otras numerosas estatuas votivas de reyes y particulares, originarias de la misma ciudad o de los países de fuera sobre los que ella extendía su soberanía. Por sus dimensiones y por su trabajo, el altar estaba a la altura de este esplendor, y el palacio real, no desdecía de la grandeza del imperio y de la riqueza del ornato del santuario. Por lo que respecta a las fuentes, la de agua fría y la de agua caliente, las dos de una abundancia generosa y maravillosamente adecuadas al uso por lo agradable y por las virtudes de sus aguas, las utilizaban disponiendo en torno a ellas construcciones y plantaciones adecuadas a la naturaleza misma de las aguas. En todo su derredor instalaron estanques o piscinas, unos al aire libre y otros cubiertos, destinados estos a los baños calientes en invierno. Existían separadamente los baños reales y los de los particulares, otros para las mujeres, para los caballos y las demás bestias de carga, y cada uno poseía una decoración adecuada. El agua que procedía de aquí la condujeron al bosque sagrado de Poseidón. Este bosque, gracias a la calidad de la tierra, tenía árboles de todas las especies, de una belleza y una altura divinas. Desde ahí hicieron derivar el agua hacia los recintos de mar exteriores, por medio de canalizaciones instaladas siguiendo lo largo de los puentes. Por esta parte se habían edificado numerosos templos dedicados a muchos dioses, gran número de jardines y gran número de gimnasios para los hombres y de picaderos para los caballos. Estos últimos se habían construido aparte en las islas anulares, formadas por cada uno de los recintos. Además, hacia el centro de la isla mayor habían reservado un picadero para las carreras de caballos, tenía un estadio de ancho y suficiente longitud para permitir a los caballos que, en la carrera, recorrieran el circuito completo del recinto. En todo el perímetro, de un extremo al otro, había cuarteles para casi todo el efectivo de la guardia del príncipe. Los cuerpos de tropa más seguros estaban acuartelados en el recinto más pequeño, el más próximo a la Acrópolis. Y aún para los que se señalaban entre todos por su fidelidad, se les habían dispuesto alojamientos en el interior mismo de la Acrópolis, cerca del Palacio Real. Los arsenales estaban llenos de tirremes y poseían todos los aparejos necesarios para armarlos. Todo estaba estivado en un orden perfecto. Así estaba todo dispuesto en torno a la morada real. Al atravesar los puertos exteriores, en número de tres, había una muralla circular que comenzaba en el mar y listaba constantemente 50 estadios del recinto más extenso. Esta muralla acababa por cerrarse sobre sí misma en la garganta del canal que se abría por el lado del mar. Estaba totalmente cubierta de casas en gran número y apretadas unas contra otras. El canal y el puerto principal reposaban de barcos y mercaderes venidos de todas partes. La muchedumbre producía allí, de día y de noche, un continuo alboroto de voces, un tumulto incesante y diverso. Sobre la ciudad y sobre la antigua morada de los reyes, lo que acabamos de contar es prácticamente todo lo que la tradición nos conserva. Vamos a intentar ahora recordar cuál era la disposición del resto del país y de qué manera estaba organizado. En primer lugar, todo el territorio estaba levantado según se dice, y se erguía junto al mar cortado a pico. Pero en cambio, todo el terreno en torno a la ciudad era llano. Esta llanura rodeaba la ciudad y ella misma a su vez, estaba cercada de montañas que se prolongaban hasta el mar. Era plana, de nivel uniforme, oblonga en su conjunto, media, desde el mar que se hallaba abajo, tres mil estadios en los lados y dos mil en el centro. Esta región, en toda la isla, estaba orientada de cara al sur, al abrigo de los vientos del norte. Muy alabadas eran las montañas que la acercaban, las cuales en número, en grandeza, y en belleza, aventajaban a todas las que existen actualmente. En estas montañas había numerosas villas muy pobladas, ríos, lagos, praderas capaces de alimentar a gran número de animales salvajes o domésticos, bosques en tal cantidad y sustancias tan diversas, que proporcionaban abundantemente materiales propios para todos los trabajos posibles. Ahora bien, esta llanura, por acción conjunta y simultánea de la naturaleza y de las obras que realizaran en ella muchos reyes, durante un periodo muy largo, había sido dispuesta de la manera siguiente. He dicho ya que tenía la forma de un cuadrilátero, de lados casi rectilíneos y alargado. En los puntos en que los lados se apartaban de la línea recta se había corregido esta irregularidad cavando el foso continuo que rodeaba a la llanura. En cuanto a la profundidad, anchura y desarrollo de este foso, resulta difícil de creer lo que se dice y que una obra hecha por manos de hombres haya podido tener, comparada con otros trabajos del mismo tipo, las dimensiones de aquella. No obstante, hemos de repetir lo que hemos oído contar. El foso fue excavado a un pletro de profundidad, su anchura era en todas partes de un estadio, y puesto que había sido excavado en torno a toda la llanura, su longitud era de 10.000 estadios. Recibía las corrientes de agua que descendían de las montañas, daba la vuelta a la llanura, volvía por una y otra parte a la ciudad y allí iba a vaciarse al mar. Desde la parte alta de este foso, unos canales rectilíneos, de una longitud aproximada de 100 pies, cortados en la llanura, iban luego a unirse al foso, cerca ya del mar. Cada uno de ellos distaba de los otros 100 estadios. Para el acarreo a la ciudad de la madera de las montañas y para transportar por barca los demás productos de la tierra, se habían excavado, a partir de esos canales, otras derivaciones navegables, en direcciones oblicuas entre sí y respecto de la ciudad. Hay que hacer notar que los habitantes cosechaban dos veces al año los productos de la tierra, en invierno utilizaban las aguas del cielo, en verano, las que daba la tierra dirigiendo sus corrientes fuera de los canales. Respecto de los hombres de la llanura buenos para la guerra, y sobre el número en que se tenían estos, hay que decir esto, se había determinado que cada distrito proporcionaría un jefe de destacamento. El tamaño del distrito era de 10 estadios por 10, y en total había 6 miríadas de ellos. En cuanto a los habitantes de las montañas y del resto del país, sumaban, según se decía, un número inmenso, y todos, según los emplazamientos y los poblados, habían sido repartidos entre los distritos, y puestos bajo el mando de sus jefes. Estaba mandado que cada jefe de destacamento proporcionaría para la guerra una sexta parte de carros de combate, hasta reunir 10.000 carros, dos caballos y sus caballeros, además de un tiro de dos caballos, sin carro, junto con un combatiente llevado, armado de un pequeño escudo, y el combatiente montado encargado de gobernar a los dos caballos, dos soplitas, dos arqueros, dos honderos, tres infantes ligeros armados de ballestas, otros tres armados de dardos, y finalmente, cuatro marinos para formar en total la dotación de 1.200 navíos. Esa era la organización militar de la ciudad real. En cuanto a las otras nueve provincias, cada una tenía su propia organización militar y sería necesario un tiempo demasiado largo para explicarlas. En cuanto a la autoridad y los cargos públicos, se organizaron desde el comienzo de la siguiente manera. De los diez reyes, cada uno ejercía el poder en la parte que le tocaba por herencia, y dentro de su ciudad, gobernaba a los ciudadanos, hacía la mayoría de las leyes y podía castigar y condenar a muerte a quien quería. Pero la autoridad de unos reyes sobre los otros y sus mutuas relaciones, estaban reguladas según los decretos de Poseidón. La tradición se los imponía, así como una inscripción grabada por los primeros reyes, sobre una columna de oricalco, que se hallaba en el centro de la isla, en el templo de Poseidón. Allí se reunían los reyes periódicamente, unas veces cada cinco años, otras veces cada seis, haciendo alternar regularmente los años pares y los años impares. En estas reuniones deliberaban sobre los negocios comunes y decidían si alguno de ellos había cometido alguna infracción de sus deberes y lo juzgaban. Cuando habían de aplicar la justicia, primero se juraban fidelidad mutua de la manera que sigue. Se soltaban toros en el recinto sagrado de Poseidón. Los diez reyes, dejados a solas, luego de haber rogado al Dios que les hiciera capturar la víctima que le había de ser agradable, se ponían a cazar, sin armas de hierro, solamente con venablos de madera y con cuerdas. Al toro que cogían lo llevaban a la columna y lo degollaban en su vértice, como estaba prescrito. Sobre la columna, además de las leyes, estaba grabado el texto de un juramento que profería los peores y más terribles anatemas contra el que lo violara. Así pues, luego de haber realizado el sacrificio de conformidad con sus leyes y de haber consagrado todas las partes del toro, llenaban de sangre una crátera, y rociaban con un cuajarón de esta sangre a cada uno de ellos. El resto lo echaban al fuego, luego de haber hecho purificaciones en torno a toda la columna. Inmediatamente, sacando sangre de la crátera con copas de oro, y derramándola en el fuego, juraban juzgar de conformidad con las leyes escritas en la columna, de castigar a quien las hubiera violado anteriormente, de no quebrantar en el futuro conscientemente ninguna de las fórmulas de la inscripción y de no mandar ni obedecer, más que de acuerdo con las leyes de su padre. Todos tomaban este compromiso para sí y para toda su descendencia. Luego cada uno bebía la sangre y depositaba la copa, como un exvoto, en el santuario del Dios. Después de lo cual cenaban y se entregaban a otras ocupaciones necesarias. Cuando llegaba la oscuridad y se había ya enfriado el fuego de los sacrificios, se vestían todos con unas túnicas muy bellas de azul oscuro y se sentaban en tierra, en las cenizas de su sacrificio sagrado. Entonces, por la noche, luego de haber apagado todas las luces en torno al santuario, juzgaban y eran juzgados, si alguno de entre ellos acusaba a otro de haber delinquido en algo. Hecha justicia, grababan las sentencias al llegar el día sobre una tablilla de oro, que ellos consagraban como recuerdo, lo mismo que sus ropas. Por lo demás, había otras muchas leyes especiales sobre las atribuciones propias de cada uno de los reyes. Las más notables eran, no tomar las armas unos contra otros, socorrerse todos entre sí. Si uno de ellos había intentado expulsar en una ciudad cualquiera una de las razas reales, deliberar en común como sus antepasados, cambiar sus consejos en cuestiones de guerra y otros negocios orientándose mutuamente, dejando siempre la hegemonía de la raza de Atlas. Un rey no podía dar muerte a ninguno de los de su raza, si este no era el parecer de más de la mitad de los diez reyes. Ahora bien, el poder que existía entonces en aquel país, con su inmensa calidad y su grandeza, el dios lo dirigió contra nuestras regiones, por lo que se cuenta, y por alguna razón del tipo de la que vamos a dar aquí, durante numerosas generaciones, y en la medida en que estuvo sobre ellos la naturaleza del dios dominándolo todo, los reyes atendieron a las leyes y permanecieron ligados al principio divino, con el que estaban emparentados. Sus pensamientos eran verdaderos y grandes en todo, ellos hacían uso de la bondad y también del juicio y sensatez en los acontecimientos que se presentaban, y eso unos respecto de otros. Por eso, despegados de todo aquello que no fuera la virtud, hacían ellos poco caso de sus bienes, llevaban como una carga el peso de su oro y de sus demás riquezas, sin dejarse embriagar por el exceso de su fortuna, no perdían el dominio de sí mismos y caminaban con rectitud. Con una clarividencia aguda y lúcida, veían ellos que todas esas ventajas se ven aumentadas con el mutuo afecto unido a la virtud y que, por el contrario, el afán excesivo de estos bienes y la estima que se tiene de ellos hacen perder esos mismos bienes, y que la virtud muere a sí mismos con ellos. De acuerdo con estos razonamientos y gracias a la constante presencia entre ellos del principio divino, no dejaban de aumentar en provecho de ellos, todos estos bienes que hemos ya enumerado. Pero cuando comenzó a disminuir en ellos ese principio divino, como consecuencia del cruce repetido con numerosos elementos mortales, es decir, cuando comenzó a dominar en ellos el carácter humano, entonces, incapaces ya de soportar su prosperidad presente, cayeron en la indecencia, se mostraron repugnantes a los hombres clarividentes, porque habían dejado perder los más bellos de entre los bienes más estimables. Por el contrario, para quien no es capaz de discernir bien qué clase de vida contribuye verdaderamente a la felicidad, fue entonces precisamente cuando parecieron ser realmente bellos y dichosos, poseídos como estaban de una avidez injusta y de un poder sin límites. Y el Dios de los dioses, Zeus, que reina con las leyes y que, ciertamente, tenía poder para conocer todos estos hechos, comprendió qué disposiciones y actitudes despreciables tomaba esa raza, que había tenido un carácter primitivo tan excelente. Y quiso aplicar un castigo, para hacerles reflexionar y llevarlos a una mayor moderación. Con este fin, reunió él a todos los dioses en su mansión más noble y bella, ésta sea ella situada en el centro del universo, y puede ver desde lo alto todo aquello que participa del devenir. Y habiéndolo reunido, les dijo. No existen pruebas de que Platón terminara el segundo diálogo sobre la Atlántida, ni de que escribiera un tercero sobre el mismo tema, puesto que probablemente lo habría anunciado, y si lo escribió, se ha perdido. El poema Atlánticos, atribuido a Solón, ha desaparecido también, en el discurrir de los siglos. La versión platónica recibió pláceres y críticas desde el mismo momento en que la escribió. Algunos estudiosos sostienen que después de la visita de Solón, el propio Platón viajó a Egipto y corroboró personalmente la información, lo mismo que Crantor, uno de sus discípulos. Afirman también que todos ellos pudieron ver la prueba. En todo caso, esta obra de Platón ha tenido considerable influencia en el pensamiento del hombre a lo largo de los siglos, y la tiene todavía hoy. Algunos críticos de la teoría de la Atlántida han sugerido que la isla continente es recordada gracias, únicamente, a las referencias de Platón. Sin embargo, considerando el creciente interés por el tema a lo largo de los siglos, no puede ser que haya ocurrido exactamente lo contrario, al menos en la concepción popular. Aristóteles, 384-322 a.C., que fue discípulo de Platón, aparece como uno de los primeros escépticos frente a la teoría de la Atlántida, aunque él mismo escribió acerca de una gran isla situada en el Atlántico, que los cartagineses llamaban Antilia. Crantor, siglo IV a.C., seguidor de Platón, escribió que él también había visto las columnas en las que se conservaba la historia de la Atlántida según la había relatado Platón. Otros escritores de la antigüedad describieron un continente que existía en el Atlántico y al que algunas veces llamaron Poseidonis, por Poseidón, dios del mar y señor de la Atlántida. Plutarco, 46-120 d.C., describió un continente llamado Saturnia, y una isla llamada Oligia, que se hallaban a unos cinco días de navegación hacia el occidente de Gran Bretaña. Homero también menciona el nombre de Oligia como el de la isla donde habitaba la Ninfacalipso. Marcelino, 330-395 d.C., un historiador romano que escribió que la intelectualidad de Alejandría consideraba la destrucción de la Atlántida como un hecho histórico, describió cierto tipo de terremotos que, repentinamente, en medio de una violenta conmoción abrieron grandes bocas por las que desaparecieron ciertas partes de la tierra. Así ocurrió en el Océano Atlántico, en la costa europea, donde una gran isla quedó sumergida. Proclo, 410-485 d.C., miembro de la escuela neoplatónica, afirmaba que no lejos del oeste de Europa, había algunas islas cuyos habitantes conservaban todavía el recuerdo de una gran isla que en una época los dominó y que luego fue tragada por el mar. Comentando la teoría de Platón escribió. Es evidente que una isla tan grande como aquella existió, según lo dicho por algunos historiadores acerca del mar exterior. Según ellos, en dicho mar existían siete islas consagradas a Persepona y otras tres de gran tamaño, una de las cuales fue consagrada a Pluto, otra a Amón, y otra a Poseidón. Esta última tenía una extensión de mil estadios. Dicen también que los habitantes de esta isla consagrada a Poseidón conservan la memoria de sus antecesores y de la isla Atlántica que existió allí, y que era realmente maravillosa y que había dominado durante siglos todas las islas del Océano Atlántico. También fue consagrada a Poseidón. En la Odisea, Hornero, siglo VIII a.C., pone estas palabras en boca de la diosa Atenea, nuestro padre, hijo de Cronos, preclaro gobernante. Mi corazón está destrozado por el sabio Odiseo, hombre desgraciado, que abandonó hace tanto tiempo a sus amigos y que vive tristemente en una isla situada en el centro mismo del mar. En esta isla boscosa habita una diosa, hija del habilidoso Atlas, que conoce la profundidad de cada mar y conserva los altos pilares que separan el cielo de la Tierra. La referencia a Atlas y Oronos, resulta especialmente interesante, en relación a la isla situada en el centro mismo del mar. Homero sigue hablando del barco de Odiseo que alcanzó el límite del mundo. Allí se hallan los territorios y la ciudad de los Quimerioi, envuelta en brumas y nubes. En la Odisea, el poeta griego hace referencia a Esqueria, una isla situada muy lejos, en el océano, donde los feacios viven aparte, muy lejos, sobre la inconmensurable profundidad y en medio de las olas, los más remotos entre los hombres. También describe la ciudad de Alanco, atribuyéndole una profusión de riqueza y magnificencia que recuerda la descripción platónica de la Atlántida. Aunque los nombres son distintos, esta poderosa isla de Esqueria, es otro indicio del recuerdo de una isla continente situada más allá de las columnas de Hércules, en el océano occidental. Puesto que, según Platón, su información básica acerca de la Atlántida provenía de fuentes egipcias, cabe imaginar que otros documentos, en forma de papiros, deberían hacer referencia también a la isla sumergida. En este sentido se han interpretado algunas alusiones que aparecen en documentos antiguos. Por ejemplo, cuando se habla del reino de los dioses, miles de años antes de las primeras dinastías egipcias. Además, el sacerdote e historiador Maneto, nos ilustra sobre la época aproximada en que los egipcios cambiaron su calendario y coincide con el mismo periodo en que según Platón se habría producido el hundimiento de la Atlántida, hace 11.500 años. Se cree que en el Museo de San Petersburgo existían, antes de la Revolución Rusa, otros documentos egipcios perdidos. Se dice que existía un documento particularmente misterioso, en el que se relataba una expedición que había enviado un faraón de la segunda dinastía a investigar lo que había ocurrido con la Atlántida y a descubrir si quedaban restos de ella. Se afirmaba que había regresado al cabo de cinco años, sin haber cumplido su misión, cosa que resulta comprensible. Hay también documentos egipcios que hablan de invasiones de pueblos del mar que llegaron desde los confines del mundo, ilustrados con pinturas murales monumentales que todavía pueden verse en Medinet el Fayum. Aunque la mayoría de los pergaminos egipcios debieron resultar quemados en la destrucción de la biblioteca de Alejandría, es posible que existan otros documentos escritos, enterrados en alguna tumba todavía no descubierta y que se mantengan en buen estado de conservación, gracias al clima seco que reina en Egipto. El historiador griego Heródoto, siglo V a.C., nos ha dejado referencias diversas respecto a un nombre similar al de Atlántida, y a una ciudad misteriosa situada en el Océano Atlántico que algunos han considerado como una colonia de la Atlántida o incluso como la Atlántida misma. Los primeros griegos que realizaron largos viajes, escribe Heródoto, estaban familiarizados con Iberia, España, y con una ciudad llamada Tartessos. Más allá de las columnas de Hércules, a la vuelta de la cual los primeros comerciantes obtuvieron un beneficio mayor que el conseguido por griego alguno antes. Esto último tiene un tono curiosamente moderno, relacionando los milenios de la remota antigüedad con las flotas mercantes de Niarchos y Onassis. En otro pasaje de sus obras, Heródoto habla de una tribu llamada Atarantes, y también de otra, los Atlantes. Que toman su nombre de una montaña llamada Atlas, muy puntiaguda y redonda, tan soberbia, además, que según se dice, la cumbre nunca puede verse, porque las nubes jamás la abandonan, ni en verano ni en invierno. Heródoto se sentía interesado tanto en la historia antigua como contemporánea, y creía que el Atlántico había penetrado en la cuenca mediterránea como consecuencia de un terremoto que había hecho desaparecer el Istmo que era entonces el Estrecho de Gibraltar. Luego de hallar fósiles de conchas marinas en las colinas de Egipto, también especuló acerca de la posibilidad de que parte de la tierra que en otro tiempo había sido tierra firme, hubiera acabado en el mar, y a la inversa, algunos territorios hubieran emergido de las profundidades oceánicas. En las guerras del Peloponeso, Tucídides, 460-400 a.C., refiriéndose a los terremotos escribió. En Oroviari, Eubea, al retirarse el mar de lo que era entonces la línea de la costa y levantarse formando una enorme ola, cubrió una parte de la ciudad y luego se retiró en algunos lugares. Pero en otros la inundación fue permanente y lo que antes era tierra hoy es mar. La gente que no pudo escapar a las tierras altas, pereció. En los alrededores de Atalante, una isla de la costa de Opuntian Locri, se produjo una inundación similar. El historiador griego Timágenes, siglo I a.C., comentando acerca de los pobladores de la antigua Galia, pensaba que provenían de una tierra remota en el medio del océano. Un manuscrito llamado Acerca del Mundo, atribuido a Aristóteles, nos da la siguiente evidencia de que entonces se creía en la existencia de otros continentes. Pero hay probablemente muchos otros continentes, que están separados del nuestro por el mar, el cual debemos cruzar para llegar hasta ellos. Algunos son grandes y otros más pequeños, pero todos nos resultan invisibles, salvo el nuestro. Porque todas las islas se relacionan con nuestro mar, de la misma forma en que el mundo habitado tiene relación con el Atlántico y muchos otros continentes con el océano todo, porque son islas rodeadas por el mar. El siguiente escrito de Apolodoro, siglo II a.C., en la biblioteca, contiene una desusada referencia a las Pleiades. Atlas y Pleione, hija de océano, tuvieron siete hijas llamadas Pleiades, que nacieron en Arcadia, Alcione, Selena, Electra, Esterope, Taigeta y Emaya, y Poseidón tuvo relaciones sexuales con dos de ellas, primero con Selena, que engendró a Licos, a quien Poseidón hizo vivir en las islas de Blest, y luego con Alcione. Al referirse a las islas de Blest, en el Atlántico, Plutarco habla de brisas suaves, tenues rocíos y habitantes que pueden gozar de todas las cosas sin perturbaciones ni trabajos. Las estaciones son templadas y las transiciones tan moderadas que se cree firmemente, incluso entre los bárbaros, que este es el lugar de los bienaventurados y estos son los campos Elíseos celebrados por Ornero. Diodoro Siculo, el siciliano, siglo I a.C., describe con bastante detalle la guerra entre las Amazonas y un pueblo llamado Atlantioi. En este caso, las Amazonas provenían de una isla de Occidente llamada Espera, que sitúa en el pantano de Tritonis, cerca del océano que rodea la tierra y de la montaña llamada Atlas por los griegos. Dice además. Se cuenta también la historia de que el pantano Tritonis desapareció durante un terremoto, cuando algunas partes de él que se extendían hacia el océano quedaron divididas en dos. Diodoro cita además el mito de los Atlantioi. El reino estaba dividido entre los hijos de Urano, entre los cuales Atlas y Cronos eran los más renombrados. Atlas recibió las regiones de la costa del océano y no sólo dio el nombre de Atlantioi a sus pueblos, sino que llamó Atlas a la montaña más grande de la región. Se dice también que perfeccionó la ciencia de la astrología y fue el primero en dar a conocer a la humanidad la doctrina de la esfera, y fue por esta razón por la que se pensó que los cielos todos se apoyaban en las espaldas de Atlas. Diodoro habla de las hijas de Atlas y Apolodoro, y dice que. Yacieron con los más famosos héroes y dioses y se convirtieron así en los primeros antepasados de la mayor parte de la raza. Estas hijas se distinguían también por su castidad, y después de su muerte merecieron honores inmortales entre los hombres, quienes les dieron un trono en los cielos y las llamaron Pleiades. Además ofrece una amable descripción de la isla Atlántica. Porque frente a Libia, muy lejos, hay una isla de gran tamaño, y como se encuentra en el océano, está a una distancia de varios días de navegación de Libia, hacia Occidente. Su tierra es fértil, montañosa en gran parte y en otra no pequeña, llana y de gran belleza. A través de ella fluye en ríos navegables que son utilizados para la irrigación, y encierra muchos lugares plantados con árboles de todas las variedades e innumerables jardines atravesados por arroyos de agua dulce. Hay en ella también villas privadas muy costosas y en medio de los jardines, rodeadas de flores, se han construido casas de banquetes en las que los habitantes pasan el tiempo de verano. Hay también excelente caza, de toda clase de animales y bestias salvajes. Y hablando en términos generales, el clima de la isla es tan suave que produce en abundancia frutos de los árboles y otros propios de las distintas estaciones del año. De manera que parecería que la isla, debido a su felicidad excepcional, es residencia de dioses y no de hombres. Teopompo, siglo IV a.C., relata una conversación entre el rey Midas y un hombre llamado Sueños, en que se describe un gran continente poblado por tribus guerreras, una de las cuales había intentado conquistar el mundo civilizado. El valor comparativo de esta fuente disminuye un tanto por el hecho de que Silenos era un sátiro a quien el rey Midas capturó, emborrachándolo con vino griego. Tertuliano, 160-240 d.C., se refiere al hundimiento de la Atlántida al discutir los cambios ocurridos en la Tierra. Que, incluso ahora, está sufriendo transformaciones locales. Cuando entre sus islas no está ya Telos. Samos es un montón de arena. Cuando, en el Atlántico, se busca en vano la isla que era igual en tamaño a Libia o Asia. Cuando. El costado de Italia, cortado en medio por el choque estremecedor de los mares asiático y tirreno, deja a Sicilia como sus reliquias. La referencia a la apertura de los estrechos de Sicilia es comentada también por Filón el judío, 20 a.C. 40 d.C., quien escribe. Considérese cuántos territorios del continente han sido cubiertos por las aguas, no sólo los que se hallaban cerca de la costa, sino también los que se encontraban en el interior, y piénsese en la gran porción que se ha convertido en mar y ahora es surcada por innumerables barcos. ¿Quién no conoce el más sagrado estrecho siciliano, que en épocas antiguas unía Sicilia al continente de Italia? Luego cita tres ciudades griegas que yacen en el fondo del mar, Aigara, Boura y Elique. Elique es ahora buscada mediante modernos métodos arqueológicos cerca de la actual ciudad de Corinto, y concluye con una referencia a la isla de Atlantes que, como decía Platón, fue lanzada al fondo del mar en un día y una noche, como consecuencia de un terremoto y una inundación extraordinarios. Arnovio el Africano, siglo III d.C., un miembro de la primitiva comunidad cristiana, se queja de que ellos eran culpados de todo y pregunta. ¿Fuimos acaso nosotros culpables de que hace diez mil años escaparan una gran cantidad de hombres de la isla llamada Atlántida o Neptuno, como nos dice Platón, y arruinaran y eliminaran a innumerables tribus? Aeliano, Claudius Aelianus, siglo III d.C., un escritor clásico, hace una alusión muy desusada a la Atlántida en su obra La naturaleza de los animales. Al hablar de los carneros del mar, que al parecer eran focas, dice que. Invernan en los alrededores del estrecho que separa Córcega de Cerdeña. El carnero macho tiene alrededor de la frente una cinta blanca. Se diría que se asemeja a la diadema del Isímaco Antígono, o de algún otro rey macedonio. Los habitantes de las costas del océano dicen que en épocas anteriores los reyes de la Atlántida, que descendían de Poseidón, utilizaban en sus cabezas, como signo de poder, la banda blanca de los carneros machos, y que sus esposas, las reinas, utilizaban como signo de poder las bandas blancas de los carneros hembras. Esta cita de Aeliano, que ha llegado hasta nosotros a través de los siglos, no como descripción de la Atlántida, sino como una nota casual acerca de los adornos usados en la cabeza por los reyes de los atlantes, presta cierto crédito a la creencia generalmente aceptada en la época clásica, de la existencia de la Atlántida en un periodo anterior. ¿Qué puede uno inferir de estas y otras alusiones de los autores clásicos? Algunas parecen contradictorias entre sí, pese a que los nombres y la forma de escribirlos cambien, parecen existir ciertos puntos comunes. En el antiguo mundo mediterráneo se creía que existían tierras firmes o tal vez un continente en el Atlántico, y se conservaban ciertos recuerdos algo confusos respecto a los contactos que se habían mantenido con ellos, y también sobre las hostilidades por parte de fuerzas expedicionarias procedentes de esas tierras. También existía la tradición de que cierto territorio o territorio se habían hundido en el océano. Otro cristiano de la antigüedad, Cosmas indico Pleustes, siglo VI después de Cristo, parece anticipar en varios siglos la pretensión de los rusos de que nosotros lo inventamos primero, cuando dice que Platón expresó puntos de vista similares a los nuestros, con ciertas modificaciones. Menciona las diez generaciones y también la tierra sumergida en el océano. Y en una palabra, es evidente que todos tomaron sus ideas de Moisés y repitieron sus palabras como si fueran propias. Aparentemente Cosmas pensaba en las referencias bíblicas, a las generaciones anteriores a la gran inundación que destruyó el pueblo de la tierra debido a su maldad. Pero la referencia bíblica a una inundación es sólo una pequeña parte de una leyenda común a los pueblos de todo el mundo, con excepción de la Polinesia. Desde la óptica de un investigador moderno, entonces, la evidencia escrita no es concluyente. Pero, ¿acaso alguna vez lo es? Debemos recordar que los antiguos no escribían para los investigadores modernos y que, como individuos de una época anterior a los bancos de datos, los microfilmes e incluso la imprenta, tenían una actitud completamente diferente acerca de la información, y usaban a los dioses y los mitos como marco de referencia para sus obras. Las pruebas acerca de la existencia de la Atlántida hay que buscarlas en otras fuentes, además de en los comentarios de los escritores de la antigüedad. La Atlántida, un recuerdo persistente. La tradición de la gran inundación, tal como aparece en el Génesis, es común a los babilonios, persas, egipcios, a las ciudades-estado de Asia Menor, Grecia e Italia y a otras situadas en torno al Mediterráneo y al mar Caspio, en el Golfo Pérsico e incluso en la India y China. Resulta verosímil que los relatos sobre una gran inundación y sobre la supervivencia de seres elegidos por Dios o los dioses, para continuar la civilización mediante la construcción de un barco de salvamento antes de la irrupción de las aguas, se difundieran por Asia a lo largo de las grandes rutas caravaneras. Más difícil resultaría, sin embargo, explicar la similitud entre las antiguas leyendas célticas y noruegas. Pero, ¿cómo explicar que los indios americanos del Nuevo Mundo tengan sus propias leyendas, completas y análogas, sobre la inundación, en las que se afirma frecuentemente que su salvación se debió a que llegaron a sus nuevas tierras navegando desde Oriente? De ahí que al estudiar estas leyendas, surge un hecho evidente y extraordinario, todas las razas parecen contar la misma historia. Es concebible que los pueblos mediterráneos hayan conservado una tradición acerca de un desastre común, pero, ¿cómo habrían llegado los indios de los continentes americanos a conocerla y a poseer leyendas casi idénticas? Por ejemplo, según los antiguos documentos aztecas, escritos en jeroglíficos, el noé de los cataclismos mexicanos fue Coxcox, también llamado Teocipactli, o Tezpi. Él y su mujer, se salvaron en un bote o balsa fabricado con madera de ciprés. Se han descubierto pinturas que narran el diluvio de Coxcox entre los aztecas, miztecas, zapotecas, tlaxcalanos y otros pueblos. La tradición de estos últimos muestra coincidencias todavía más asombrosas con la historia que conocemos a través del génesis y de fuentes caldeas. Cuenta cómo Tezpi y su mujer se embarcaron en un espacioso navío, junto a diversos animales y con un cargamento de granos cuya conservación era esencial para la supervivencia de la raza humana. Cuando el gran dios Tezxatlipoca dispuso el retiro de las aguas, Tezpi mandó un buitre volando desde la balsa, y el ave, que se alimentó de los cadáveres con que estaba cubierta la tierra, no regresó. Tezpi envió a otros pájaros y el único que volvió fue el colibrí, que trajo una rama muy frondosa en su pico. Viendo entonces que el campo comenzaba a cubrirse de vegetación, dejó su balsa en la montaña de Colhuacán. El Popolvú es una crónica maya quiche escrita en jeroglíficos mayas. El original fue quemado por los españoles en la época de la conquista, pero luego el texto fue transcrito de memoria al alfabeto latino. Esta leyenda maya dice, luego las aguas fueron agitadas por voluntad del corazón del cielo, huracán, y una gran inundación se abatió sobre las cabezas de estas criaturas. Quedaron sumergidas, y desde el cielo cayó una sustancia espesa como resina. La faz de la tierra se oscureció y se desencadenó una lluvia torrencial que siguió cayendo día y noche. Se escuchó un gran ruido sobre sus cabezas, un estruendo como producido por el fuego. Luego se vio a hombres que corrían y se empujaban, desesperados, querían trepar sobre sus casas y las casas caían a tierra dando tumbos, trataban de subir a las grutas, cavernas, y las grutas se cerraban ante ellos. Agua y fuego contribuyeron a la ruina universal, en la época del último gran cataclismo que precedió a la cuarta creación. Los primeros exploradores de América del Norte consiguieron transcribir la siguiente leyenda de las tribus indígenas que vivían en torno a los grandes lagos. En épocas pasadas, el padre de las tribus indígenas vivía en dirección al sol naciente. Cuando le advirtieron en un sueño que iba a desencadenarse un diluvio sobre la tierra, construyó una balsa, en la que se salvó junto a su familia y todos los animales. Estuvo flotando de esta manera durante varios meses. Los animales, que en esa época podían hablar, se quejaban abiertamente y murmuraban contra él. Por fin apareció una nueva tierra, en la que desembarcó con todos los animales, que desde aquel momento perdieron el habla, como castigo por sus murmuraciones contra su salvador. George Catlin, uno de los primeros estudiosos de los indios de los Estados Unidos, cita una leyenda cuyo principal protagonista es conocido como el único hombre que viajaba por la aldea, se detenía frente a cada vivienda y gritaba hasta que el propietario salía y preguntaba qué ocurría. Entonces, el visitante respondía relatando la terrible catástrofe que se había abatido sobre la tierra, debido al desbordamiento de las aguas, y decía que era la única persona que se había salvado de la calamidad universal, que había atracado su gran canoa junto a una gran montaña situada al oeste, donde ahora vivía, que había venido para instalar una tienda a la que cada uno de los dueños de las casas de la tribu debía llevar una herramienta afilada con el objeto de destruir la tienda, ofreciéndola como sacrificio a las aguas, ya que con herramientas afiladas se construyó la gran canoa y si no se hiciera así, habrá otra inundación y nadie se salvará. Uno de los mitos de los Hopi, describe una tierra en la que existían grandes ciudades y en la que florecían las artes. Pero cuando las gentes se corrompieron y se volvieron belicosas, una gran inundación destruyó el mundo. La tierra fue batida por olas más altas que las montañas, los continentes se partieron y se hundieron bajo los mares. La tradición de los Iroqueses sostiene que el mundo fue destruido una vez por el agua y que solamente se salvaron una familia y dos animales de cada especie. Los indios Chipchas, de Colombia, conservan una leyenda según la cual el diluvio fue causado por el dios Chipchacún, a quien Bochica, el principal dios y maestro civilizador, castigó obligándole a llevar para siempre la tierra sobre las espaldas. Los Chipchas dicen también que los terremotos se producen cuando Chipchacún pierde el equilibrio. En la leyenda griega, Atlas soportaba sobre sus espaldas el peso del cielo y ocasionalmente también el del mundo. En la leyenda Chipcha sobre la inundación existe otra notable analogía con la leyenda griega. Con el fin de liberarse de las aguas que inundaron la tierra después del dilupio, Bochica abrió un agujero en la tierra, en Tekendama, algo semejante a lo que ocurrió con las aguas de la inundación de la leyenda griega, que desaparecieron por el orificio de Bambice. Estas leyendas son en general tan similares a las nuestras, que resulta difícil pensar que eran habituales antes de la llegada del hombre blanco al nuevo mundo. Los invasores españoles del Perú descubrieron que la mayoría de los habitantes del imperio inca creían que había habido una gran inundación, en la que perecieron todos los hombres, con excepción de algunos a quienes el Creador salvó especialmente para repoblar el mundo. Una leyenda inca acerca de uno de esos sobrevivientes, señala que conoció la proximidad de la inundación al observar que sus rebaños de llamas miraban hacia el cielo fijamente y con gran tristeza. Avisado por estas señales, pudo trepar a una alta montaña, donde él y su familia se pusieron a salvo de las aguas. Otra leyenda inca afirma que la duración de las lluvias fue de 60 días y 60 noches, es decir, 20 más que los que se mencionan en la Biblia. En la costa oriental de Sudamérica, los indios guaraníes conservan una leyenda que dice que al comenzar las lluvias que habrían de cubrir la tierra, Tamenderé, permaneció en el valle, en lugar de subir a la montaña con sus compañeros. Cuando se elevó el nivel de las aguas, trepó a una palmera y se dedicó a comer fruta mientras esperaba. Pero las aguas siguieron subiendo, la palmera fue arrancada de raíz, y él y su familia navegaron sobre ella mientras la tierra, el bosque y finalmente las montañas desaparecían. Dios detuvo las aguas cuando tocaron el cielo y Tamenderé, que ahora había flotado hasta la cumbre de una montaña, descendió al escuchar el ruido de las alas de un pájaro celestial, señal de que las aguas se estaban retirando y comenzó a repoblar la tierra. Los noes del Mediterráneo, de Europa y del Oriente Medio no son más conocidos, gracias a documentos escritos. Por ejemplo, Utnapstim, de Babilonia. Bais Basbate, el sobreviviente de la inundación de que se habla en el Mahabharata de la India. Gima, de la leyenda persa, y de Ocalión, de la mitología griega, que repoblaron la tierra arrojando piedras que se convirtieron en hombres. Aparentemente, no hubo un solo Noé sino muchos, cada uno de los cuales, según la tradición, ignoraba la existencia de los otros. En todos estos casos, la razón por la que se produjo el diluvio es casi siempre la misma. La humanidad se tornó malvada y Dios decidió destruirla, pero al mismo tiempo, resolvió que una buena pareja o una familia volvieran a empezar. Este recuerdo común acerca del gran diluvio, sería sin duda compartido por los pueblos de ambos lados del Atlántico. Si la Atlántida se hubiese hundido en la catástrofe descrita por Platón, no solo habrían crecido las mareas en el mundo entero, sino que las tierras bajas habrían quedado sumergidas y las tormentas, tempestades, vientos desatados y terremotos, habrían llevado a los observadores a creer que estaba llegando realmente el fin del mundo, y el capítulo séptimo del Génesis ofrece un testimonio particularmente vívido del fenómeno conjunto del incremento del nivel del agua y las lluvias. El mismo día se rompieron todas las fuentes de la gran profundidad y se abrieron las ventanas del cielo. Estas leyendas compartidas por tantos pueblos, acerca de una gran inundación, podrían aludir al hundimiento de la Atlántida o al desbordamiento del Mediterráneo, o tal vez a ambos. Sin embargo, además de esas tradiciones comunes, debemos tener en cuenta la cuestión del nombre mismo, es decir, los nombres que se atribuyen al paraíso terrenal o al lugar de origen de la nación o tribu, que resultan especialmente asombrosos en las tradiciones de los indios de América del Norte y del Sur, como hemos visto en los casos de Aztlán y Atlán, Toyán, y muy notables al otro lado del Atlántico. Allí encontramos la similitud de los nombres de las tierras perdidas, como Avalón, Iyonese, Is, Antilla, la isla atlántica de las siete ciudades, y en el antiguo Mediterráneo, Atlántida, Atalanta, Atarant, Atlas, Auru, Alu, y otras que hemos detallado en el capítulo 1. Todas estas leyendas se refieren a un territorio hundido bajo el mar. Reviste gran importancia la consideración de que incluso algunas de esas razas conservan tradiciones en las que se afirma que son descendientes de los atlantes, o al menos que sus antecesores se vieron culturalmente influidos por ellos. Esto es así especialmente en el caso de los vascos del norte de España y de la Francia sudoccidental, cuyas lenguas no guardan relación con las demás lenguas europeas. Los bereberes, todavía conservan tradiciones acerca de un continente situado en Occidente, y su lenguaje tiene ciertas similitudes con el vasco. En Brasil, Portugal y en parte de España, está muy extendida la creencia acerca de la existencia de la Atlántida, lo que resulta lógico cuando uno piensa que si la isla continente verdaderamente existió, la parte occidental de la península ibérica fue la zona de Europa más cercana a ella. La Atlántida, de Jacinto Verdaguer, publicada en 1878, largo poema que se ha convertido en uno de los clásicos catalanes, es sólo una de las numerosas creaciones literarias de autores que se consideran directa o indirectamente descendientes del continente perdido. Tiene cierto encanto, por ejemplo, leer en un periódico portugués de nuestros días que el jefe del estado ha hecho una visita a los vestigios de Atlántida, los vestigios de la Atlántida. Con ello se alude, naturalmente, a las Islas Azores. En las Azores existen tradiciones acerca de la isla continente, pero sin duda, fueron transmitidas por los portugueses, que encontraron las Azores deshabitadas. Los habitantes de las Islas Canarias eran una raza blanca primitiva, como señalaron los primeros exploradores españoles, que conocían la escritura, y que contaban con tradiciones que les señalaban como sobrevivientes de un imperio isleño anterior. Su supervivencia concluyó con su redescubrimiento, ya que fueron exterminados en una serie de guerras con los invasores españoles. A consecuencia de ello, se ha perdido lo que podría haber sido un fascinante y tal vez único vínculo directo entre la Atlántida y nuestra época. Los pueblos celtas del oeste de Francia, Irlanda y Gales, guardan recuerdos de antiguos contactos con las gentes de las tierras del mar. En Bretaña existen muy antiguas avenidas de Menires, colosales piedras verticales que descienden hasta el borde del Atlántico y continúan bajo el mar. Si bien ni siquiera los más entusiastas atlantólogos han sugerido que estos caminos submarinos pueden conducir a la Atlántida, lo más probable es que realmente llevasen a los campamentos galos cercanos a la costa y que ahora están sumergidos, ya que la costa francesa ha retrocedido considerablemente desde que fue colonizada. Sin embargo, en un sentido espiritual, podríamos tener razón al considerar que esos caminos llevan, efectivamente, a la Atlántida, ya que señalan una dirección que nos conduce a un lugar que existe en el recuerdo, y llaman nuestra atención sobre los territorios perdidos bajo el mar. Si existió la Atlántida, y si su civilización fue realmente destruida, ¿por qué no se organizaron operaciones de búsqueda más completas para averiguar lo que había ocurrido? Tal vez para quienes vivieron en aquella época era como si hubiera sobrevenido el fin del mundo y por tanto, pensaban que se debía evitar aventurarse por el Atlántico. Por los conocimientos de que disponemos ahora, los fenicios, a quienes algunos especialistas consideran sobrevivientes de la Atlántida, y sus descendientes los cartagineses, fueron los únicos antiguos navegantes que se adentraron en el Atlántico, más allá de Gibraltar. Aquellos marinos tuvieron grandes dificultades para mantener en secreto sus provechosas rutas comerciales, y para impedir que los romanos y otros posibles competidores interfirieran. en su tráfico. Se sentían muy deseosos de perpetuar la referencia platónica a que el mar no era navegable y resultaba impenetrable en aquellos lugares, porque hay una gran cantidad de barro en la superficie, provocado por los residuos de la isla. Según el poeta Avienno, el almirante cartaginés Imilco, hizo la siguiente descripción de un viaje que llevó a cabo por el Atlántico en el año 500 a.C. Tan muerto es el perezoso viento de este tranquilo mar, que no hay brisa que impulse el barco. Entre las olas hay muchas algas, que retienen el barco como si fuesen arbustos. El mar no es muy profundo y la superficie de la tierra está apenas cubierta por un poco de agua. Los monstruos marinos se mueven continuamente hacia atrás y hacia adelante, y hay algunos monstruos feroces, que nadan entre los navíos que se deslizan lentamente. Otro de los documentos de la antigüedad relacionado con la atiantida es la descripción de Grecia, de Pausanias, donde cita a Eufemos, el cariano, fenicio. Como podrá verse, el informe de Eufemos previene contra cualquier viaje por el Atlántico, pero especialmente hace la advertencia de que las mujeres no debían hacerlo de ninguna manera. En un viaje a Italia fue desviado de su curso por los vientos y llevado mar adentro, más allá de las rutas de los pescadores. Afirmó que había muchas islas deshabitadas, mientras en otras vivían hombres salvajes. Las islas eran llamadas satirides, por los marineros y los habitantes. Eran pelirrojos y lucían colas que no eran mucho menores que las de los caballos. En cuanto avistaron a sus visitantes, corrieron hacia ellos sin lanzar un grito y atacaron a las mujeres del barco. Finalmente los marineros, temerosos, lanzaron a la costa a una mujer extranjera. Los sátiros la ultrajaron, no sólo de la manera usual, sino también en la forma más horrorosa. Otro asombroso incidente contribuyó a disuadir a los investigadores griegos del océano. Después de conquistar Tiro, en Fenicia, Alejandro Magno envió una flota al océano para llevar a cabo la posible conquista de otras ciudades o colonias fenicias que pudieran hallarse más allá del Mediterráneo. La flota se adentró en el océano. Y no se volvió a saber de ella. Los cartagineses hicieron todo lo posible por mantener en secreto sus rutas comerciales del Atlántico ante griegos y egipcios, pero especialmente ante los romanos. Cuando ya no bastaron las leyendas acerca de los monstruos para impedir la competencia, recurrieron a menudo a medidas más resolutivas. La historia no relata incidentes en que los barcos cartagineses eran deliberadamente hundidos, para no revelar su destino, cuando los barcos romanos los seguían más allá de Gibraltar. Entre las tierras que frecuentaron estos antiguos marinos en el Atlántico figuró, según informa Aristóteles, la isla de Antilla, que tenía un nombre similar al de Atlántida. Los cartagineses tenían tal afán de mantener el secreto sobre su existencia, que la sola mención de su nombre fue castigada con la pena de muerte. Se cree que conquistaron Tartesos, una rica y civilizada ciudad de la costa occidental de España, cerca de la desembocadura del Guadalquivir, que era tal vez la Tarsís mencionada en la Biblia por Ezequiel, quien dijo, Tarsís fue vuestro comerciante, en razón de la multitud de toda clase de riquezas, con plata, hierro, estaño y plomo que ofrecían en vuestras ferias. En todo caso, Tartesos y su cultura desaparecieron en el siglo VI a.C. Si como se ha sugerido fue una colonia de la Atlántida, su destrucción significa la pérdida de otro posible vínculo con la isla sumergida y sus memorias, ya que según se dice, conservaba documentos escritos de una antigüedad de seis mil años. Los mitos acerca de los territorios e islas desaparecidas que cultivaron los pueblos que poblaban las costas del Atlántico Oriental, hacen referencia a lugares con nombres que suelen evocar recuerdos de la Atlántida, como es el caso de Avalon, Lionesse, Antilla y otros muy distintos, como la isla de San Brandon, y el Brasil. En otros casos se les describe simplemente como la isla verde, bajo las olas. Hasta tal punto creyeron los irlandeses en la existencia de la isla de San Brandon, que enviaron media docena de expediciones a buscarla durante la Edad Media, y se firmaron acuerdos por escrito determinando su división, una vez que hubiere sido hallada. Antilla, que es el mismo nombre, sino la misma isla, que los cartagineses con tanto afán procuraron mantener en secreto, fue considerada por los pueblos hispánicos como el lugar de refugio durante la conquista de España por los árabes. Se cree que los refugiados que escapaban de ellos navegaron hacia Occidente, conducidos por un obispo, y llegaron sanos y salvos hasta Antilla, donde construyeron siete ciudades. En los antiguos mapas se la sitúa generalmente en el centro del océano Atlántico. Los esfuerzos de fenicios y cartagineses por cerrar el Atlántico a otros pueblos marineros, dieron como resultado la perpetuación de la idea de que el Atlántico era un mar condenado. Sin embargo, la humanidad nunca olvidó las islas afortunadas y otros territorios perdidos. En los mapas anteriores a Colón aparecen una y otra vez, ya sea cerca de España o en el borde occidental del mundo, Atlántida, Antilla, las Espérides y las otras islas. Como dijo Platón, y desde las islas se podría pasar hacia el continente opuesto, que bordea el verdadero océano. Mientras la humanidad recuerda la Atlántida a través de las leyendas, algunos animales, pájaros y criaturas marinas, parecen haber conservado también un recuerdo instintivo de la isla continente. El Leming, un roedor noruego, se conduce de una manera muy curiosa. Cada vez que se produce un exceso en la población de estos animales, y por consiguiente se produce un problema de escasez de alimentos, se reúnen en manadas y se precipitan a través del país, cruzando los ríos que encuentran en el camino, hasta que llegan al mar. Luego, penetran en el agua y nadan hacia Occidente, hasta que todos se ahogan. Las leyendas confirman lo que los atlantólogos sugerirían, que la manada de turones trata de nadar hacia un territorio que solía encontrarse hacia Occidente, y donde podían encontrar comida cuando se les agotaban las provisiones locales. En las bandadas de aves migratorias que procedentes de Europa, cruzan anualmente el océano en dirección a Sudamérica, se ha observado un comportamiento aún más notable, motivado tal vez por un instinto conservado en la memoria. Al aproximarse a las azores, las aves comienzan a volar en grandes círculos concéntricos, como si buscasen un territorio donde descansar. Cuando no lo encuentran, prosiguen su camino. Más tarde, en el viaje de regreso repiten la maniobra. No ha podido establecerse si los pájaros buscan tierra o comida. El aspecto más interesante de este hecho es que el hombre atribuye a las aves su propia convicción, lo que es sin duda una actitud muy imaginativa, digna de la época de la leyenda, cuando hombres y animales intercambiaban sus pensamientos mediante el habla. Hay otra muestra de memoria animal que resulta aún más sorprendente, aunque no constituye una prueba definitiva. Es la relativa al ciclo vital de las anguilas europeas. Aunque resulte extraño, Aristóteles, tan escéptico frente al relato de Platón sobre la Atlántida, aparece envuelto en esta cuestión que a menudo se citaba como demostración de la existencia de la isla sumergida. Aristóteles, interesado como estaba en todos los fenómenos naturales, fue el primer naturalista que se sabe que planteó el problema de la multiplicación de las anguilas. ¿Dónde se reproducen, aparentemente, en algún lugar situado en el mar, ya que abandonan sus estanques, arroyos y ríos, cada dos años y nadan a lo largo de los grandes ríos que desembocan en el mar? Esto era todo lo que se sabía acerca del lugar en que se reproducían las anguilas, desde que Aristóteles planteó la cuestión, hace más de dos mil años. No se pudo llegar a determinar el lugar hasta hace veinte años, y resultó ser el Mar de los Argazos, una masa de agua llena de algas, situada en el Atlántico Norte, que rodea las Bermudas y que tiene una extensión equivalente aproximadamente a la mitad de los Estados Unidos. La travesía de las anguilas, bajo la forma de un enorme cardumen migratorio, ha podido conocerse con exactitud gracias al vuelo de las gaviotas que lo siguen y a los tiburones que nadan junto a él, y que se alimentan de anguilas a medida que la migración se hace mayor. El cardumen tarda más de cuatro meses en cruzar el Atlántico. Después de desovar en el Mar de los Argazos, a una profundidad de más de 500 metros, las anguilas hembras mueren y las jóvenes emprenden el viaje de regreso a Europa, donde permanecen durante dos años, para luego volver a repetir el fenómeno. Se ha sugerido que esta migración de las anguilas podría tener una explicación en el instinto de desove que las mueve a retornar a su hogar ancestral, que tal vez era la desembocadura de un gran río que fluía a través de la Atlántida hasta llegar al mar, como el Mississippi en su travesía por los Estados Unidos. Dicho instinto podría compararse en cuanto a su dificultad con el del Salmón de Alaska, que debe remontar los ríos contra la corriente, sorteando represas, ya que la anguila debe seguir el curso de un río que ya no existe, y que alguna vez fluyó a través de un continente que se hundió hace miles de años. Muchos han dicho que el Mar de los Argazos, constituía el emplazamiento de la Atlántida o el mar que se hallaba al occidente de la isla sumergida. Un estudio del fondo de dicho mar podría demostrar válida una de las dos teorías, ya que una parte de los Argazos cubre las enormes profundidades de las llanuras abisales de atar a Sinares, mientras otra se extiende sobre el promontorio de las Bermudas, con sus islas y montañas marinas. Los fenicios y cartagineses contaban que ciertas algas marinas del Atlántico se desarrollaban de tal manera, que entorpecían el uso de los remos de las galeras y retenían a los barcos. Si hacían referencia al actual Mar de los Argazos, no hay duda que eran capaces de navegar durante largas distancias. Sin embargo, las algas de este mar no son lo bastante densas como para retener un barco, y parece pues, que los fenicios hubieran inventado semejante historia como otro recurso para disuadir a sus competidores. Sea que las algas del mar de los Argazos constituyan restos de la vegetación sumergida de la Atlántida o no, lo cierto es que dicho mar en sí mismo, y sobre todo su ubicación, son temas fascinantes para la especulación. Hacia el abismo del océano. Si queremos determinar con certeza si la Atlántida existió alguna vez, ¿por qué no examinar hasta dónde nos sea posible el fondo del océano, cerca del lugar donde se supone que se hundió la isla continente? Donnelly, que contribuyó no poco a que renaciera el interés popular por la Atlántida, desde 1880 hasta nuestros días, escribió un informe acerca de los sondeos marinos de su época, en el contexto de lo que le sugería su propio estudio sobre el problema de la Atlántida, supo expresar sus puntos de vista con una fuerza y convicción que no dejaron lugar a dudas. Supongamos que hallamos frente al Mediterráneo y en medio del Atlántico, en las proximidades de las Azores, los restos de una inmensa isla sumergida, de 1.600 kilómetros de anchura y 3.200 o 4.800 de longitud, ¿no significaría eso la confirmación de las afirmaciones de Platón de que más allá del estrecho donde se encuentran las columnas de Hércules existía una isla mayor que Asia Menor y Libia juntas, llamadas Atlántida? Y supongamos que descubrimos que las Azores eran las cumbres de las montañas de esta isla sumergida, destrozadas y partidas por terribles convulsiones volcánicas, que alrededor de ellas y en dirección al mar encontrásemos grandes capas de lava, y que toda la superficie de la tierra hundida estuviese cubierta por miles de kilómetros de restos volcánicos. No nos veríamos entonces obligados a confesar que todos esos hechos eran pruebas muy consistentes de la veracidad de la afirmación de Platón, de que durante un día y una noche fatales acaecieron fortísimos terremotos e inundaciones que hicieron desaparecer aquel vigoroso pueblo, la Atlántida desapareció bajo el mar y luego el océano se hizo inaccesible, debido a la cantidad de lodo que quedó en lugar de la isla. Todo esto ha sido demostrado en forma concluyente por las últimas investigaciones. Barcos de distintas nacionalidades han efectuado sondeos a gran profundidad, el Dolphin, de Estados Unidos, la Gracelle, una fragata alemana y los británicos Sidra, por Cupine y Challenger, han trazado el mapa del fondo del Atlántico y el resultado ha sido la revelación de un gran promontorio, que se extiende desde un punto en la costa de las islas británicas hacia el sur, hasta las costas de Sudamérica, hasta Cape Orange, luego hacia el sudeste, hasta las playas de África y por fin hacia el sudoeste, hasta Tristán de Acuña. La tierra sumergida se eleva a unos 3.000 metros desde las grandes profundidades atlánticas que la rodean, y en las Azores, en las rocas de San Pablo, la Ascensión y Tristán de Acuña, alcanza hasta la superficie del océano. He aquí, pues, la columna vertebral del antiguo continente que alguna vez ocupó la totalidad del océano Atlántico, y desde cuyas orillas se construyeron Europa y América. Las zonas más profundas de este mar, que alcanzan unas 3.500 brazas, son las áreas que se hundieron antes, a saber, las llanuras al este y al oeste de la cadena montañosa central. Algunas de las más altas cimas de esta cordillera, como las Azores, San Pablo, la Ascensión, y Tristán de Acuña, están aún sobre el nivel del mar, mientras que la gran masa de la Atlántida yace a una profundidad de unos centenares de brazas de agua. En esta cadena de montañas vemos la senda que alguna vez existió entre el Nuevo y el Viejo Mundo, a través del cual se trasladaban de un continente a otro las plantas y los animales, y que sirvió también para que los hombres negros se desplazaran desde África hacia América, y los rojos, los indios, desde América hasta el África. Tal como he señalado, la misma gran ley que provocó el descenso gradual del continente Atlántico y levantó las tierras situadas a oriente y occidente de él, está vigente todavía, la costa de Groenlandia, que podría ser el extremo norte del continente sumergido, está hundiéndose tan rápidamente que los viejos edificios construidos sobre las bajas islas rocosas, están ahora sumergidos y los habitantes han aprendido por experiencia propia que no deben volver a construir cerca del borde del agua. Puede advertirse la misma depresión a lo largo de la costa de Carolina del Sur y Georgia, mientras el norte de Europa y la costa atlántica de Sudamérica se están levantando rápidamente. En estas últimas se ha advertido el surgimiento de costas de 1.888 kilómetros de largo, y de alturas que van desde los 30 hasta los 390 metros. Cuando estas cordilleras se prolongaban desde América hasta Europa y África, impedían el flujo de las aguas tropicales del océano hacia el norte y no existía la corriente del golfo. La tierra encerraba el océano, que bañaba las playas del norte de Europa y era intensamente frío. El resultado fue el periodo de las glaciaciones. Cuando la barrera de la Atlántida se hundió lo suficientemente como para permitir la expansión natural de las aguas calientes de los trópicos hacia el norte, el hielo y la nieve que cubrían Europa desaparecieron gradualmente. La corriente del golfo fluyó alrededor de la isla continente, y aún conserva el movimiento circular que adquirió originalmente debido a la presencia de la Atlántida. Los oficiales del Challenger, hallaron la totalidad de la superficie de la cordillera atlántica cubierta de residuos volcánicos, que eran los restos del barro que, según nos cuenta Platón, hicieron imposible atravesar el mar después de la destrucción de la isla. De esto no se desprende que las cordilleras que la conectaban con América y África se elevaran sobre el nivel del mar en la época en que la Atlántida quedó definitivamente sumergida. Es posible que se deslizaran gradualmente hacia el mar, o que se desplomaran debido a cataclismos semejantes a los que se describen en los libros centroamericanos. La Atlántida de Platón puede haberse reducido a la cordillera del Delfín de nuestra época. El barco norteamericano Gettysburg también ha realizado algunos descubrimientos notables en un área vecina. El descubrimiento de un banco de sondeos localizado en los puntos N. 85 grado O, y a una distancia de 209 kilómetros del Cabo San Vicente, anunciado recientemente por el comandante Gorringe, del Gettysburg, de los Estados Unidos, y que fue realizado en su última travesía del Atlántico, puede relacionarse con los sondeos previamente obtenidos en la misma región del Atlántico Norte. Dichas pruebas sugieren la probable existencia de una plataforma o cordillera submarina que conecta la isla de Madeira con la costa de Portugal, y la probable conexión de la isla, en tiempos prehistóricos, con el extremo sur occidental de Europa. Sirce Uibille Thompson, descubrió que los ejemplares de la fauna de la costa brasileña eran similares a los de la costa occidental de la Europa Meridional. Esto se explica por la existencia de cordilleras que unen Europa con Sudamérica. Un miembro de la tripulación del Challenger opinó, poco después del término de la expedición, que la gran meseta submarina no es otra cosa que los restos de la Atlántida perdida. Cuando escribió estas líneas, Donnelli no conocía los últimos descubrimientos realizados en este campo. De haberlos conocido, su convicción habría sido aún mayor si cabe. Desde la época de Donnelli, el fondo del mar ha sido estudiado con mucha mayor precisión, gracias al sonar y a la investigación submarina. Durante este periodo se ha descubierto también alguna información muy curiosa acerca de la plataforma continental de ambos lados del Atlántico. Dicha plataforma es el territorio próximo a la costa que aún forma parte geológicamente, del continente, antes de deslizarse hacia las profundidades del mar, para luego reaparecer en lo que se llama la llanura abisal. Un examen de las profundidades de los zócalos continentales, reveló que los lechos de los ríos que fluyen hacia el Atlántico prolongan su curso a lo largo de la plataforma y que algunas veces atraviesan por cañones, de la misma forma en que los ríos erosionan la roca y la tierra. Esto ocurre con los ríos de Francia, España, el norte de África y Estados Unidos, que desembocan en el Atlántico Norte y prosiguen por el fondo del mar, a lo largo de valles sumergidos, hasta alcanzar una profundidad de 2.500 metros. El fenómeno es particularmente notable en el caso del Cañón de Lutson, que extiende el lecho de dicho río a través de barrancos submarinos y a lo largo de unos 300 kilómetros, hasta el borde del zócalo continental. Ello parecería indicar que estos cursos fluviales que ahora se hallan a miles de metros bajo el mar, fueron excavados cuando aquella parte de la plataforma continental era tierra firme y que, o bien la tierra se ha hundido, o bien ha aumentado el nivel del agua, provocando esta inundación de los lechos de los ríos. Al referirse a estos cañones fluviales submarinos, un boletín de la Sociedad Geológica de los Estados Unidos, 1936, sugería que dichas subidas y descensos mundiales del nivel del mar, que equivalen a más de 2.500 metros, deben haberse producido desde fines de la era terciaria. En otras palabras, el periodo llamado Plioceno, o sea, la era de la aparición del hombre. La ruptura de un cable submarino ocurrida en 1898, cuando se estaba instalando el cable trasatlántico, a unos 800 kilómetros al norte de las Azores, acarreó otro hallazgo extraordinario. Mientras se realizaba la búsqueda del cable se descubrió que el fondo marino de la zona estaba compuesto de ásperas salientes, cúpulas, y profundos valles, que recordaban más a la tierra que el fondo del mar. Utilizando hierros con garfio se logró recoger muestras de rocas a una profundidad de 1.700 brazas, que al ser examinadas resultaron ser taquilita, una lava basáltica vítrea que se enfría fuera del agua cuando está sometida a la presión atmosférica. Según el geólogo francés Fierre Thermier, que estudió del caso, si la lava se hubiese solidificado bajo el agua habría sido cristalina en lugar de vitrificada. Aún más, Thermier supuso que la lava se había sumergido poco después de su enfriamiento, como lo demostraba la relativa aspereza del material recogido. Más aún, puesto que la lava tarda en descomponerse unos 15.000 años, el hecho de que las muestras submarinas no se hayan descompuesto aún, así como el aparente enfriamiento ocurrido sobre el agua, encajan perfectamente con la teoría de la Atlántida, e incluso con la época en que según Platón, habría ocurrido la catástrofe. Thermier dice además que toda la zona al norte de las Azores, y tal vez la propia zona donde se emplazan las islas, de las que podrían quedar sólo ruinas visibles, quedó sumergida muy recientemente, quizá durante la época que los geólogos llaman el presente. También recomienda un dragado muy cuidadoso hacia el sur y el sudoeste de las islas. La arena existente en los zócalos submarinos, frente a las Azores, algunas veces a miles de metros de profundidad, nos proporciona otra de las piezas perdidas del rompecabezas. Aparece en aguas poco profundas y ha sido formada por la acción de las olas sobre las rompientes. ¿Qué sabemos hoy acerca del fondo del océano Atlántico, cuando tantos años han pasado y tantos descubrimientos se han hecho desde la época de Donnelli y Thermier? Mucho más, gracias al sonar, a los cálculos de profundidad mediante el empleo de explosivos para realizar la triangulación y la investigación del fondo del mar. Las llanuras, mesetas, elevaciones, cañones, cordilleras, grietas profundas, conos y las misteriosas montañas marinas, han sido descritas en mapas igual que las islas de la superficie, aun cuando puede ocurrir que una nueva isla volcánica surja ocasionalmente del fondo del mar, para luego volver a hundirse antes de que ningún país llegue a declarar su soberanía sobre ella. Contamos por ejemplo, con una carta más exacta de la cordillera del delfín, comúnmente llamada la cordillera del Atlántico Medio, que es una cadena montañosa gigante con forma de doble S, una sobre la otra, y que se extiende desde Islandia hasta el extremo de Sudamérica. Esta cordillera o meseta con montañas submarinas, flanqueada por llanuras avisales, adquiere gran anchura en las secciones semicirculares de la S, entre España, el norte de África y las Bermudas. Luego se estrecha frente a la punta de Brasil, al sur del Ecuador, donde es cruzada por la zona de la fractura Romanche, y luego vuelve a ensancharse entre el sur de Brasil y África. La característica más notable de la cordillera del Atlántico Medio es que sigue el contorno general de América del Norte y del Sur, como si fuese un débil reflejo de los continentes americanos en el fondo del océano. Cuando se examinan las profundidades en torno a las Islas Azores, se advierte que aunque las islas mismas se alzan verticalmente desde el fondo, están situadas sobre una especie de doble meseta. La base de esta meseta está ubicada en una zona que va aproximadamente desde los 30 a los 50 grados de latitud norte, y la parte más alta en un área que se extiende desde los 36 a los 42 grados norte, con una anchura de 800 kilómetros. La profundidad, desde la llanura hasta la meseta inferior, varía entre 1.500 brazas, es decir, si la profundidad abisal es, por ejemplo de 2.400 brazas, la de la cordillera podría ser de 1.800 brazas, a menos que la cumbre submarina de algún monte sumergido alcance 400 brazas o menos, o emerja a la superficie como una isla, que es lo que ocurre con las Azores. La segunda meseta indica una elevación aún más sorprendente, de 1.420 a 400 brazas, de 1.850 a 300 brazas y desde 1.100 a 630 brazas. Es interesante anotar que algunos estudiosos de la teoría de la Atlántida han pensado que el continente atlántico se hundió por etapas, y tal vez en tres inmersiones sucesivas. La formación de una meseta doble bajo las Azores parecería corroborar esta teoría. Al sur de las Azores encontramos algunas importantes montañas submarinas, que no se hallan a muchas brazas de profundidad. Dos de ellas fueron designadas, con bastante propiedad, con los nombres de Platón, 205 brazas, y Atlántida, 145 brazas. La ruptura del cable trasatlántico que causó tanto furor en los estudios sobre el continente de la Atlántida a comienzos de siglo, se produjo a unos 800 kilómetros al norte de las Azores, y al este del monte submarino Altair. Algunas investigaciones más recientes acerca de dicha cordillera han aportado nuevos temas para la especulación. Los exámenes de partículas del fondo marino o núcleos, tomadas en esta cordillera en 1957 permitieron extraer plantas de agua dulce que crecían sobre materiales de sedimentación, a una profundidad de casi tres kilómetros y medio, y el examen de las arenas de la fosa de la Romanche hizo pensar que se habían formado a la intemperie, en ciertas partes de la cordillera que en un momento determinado fueron proyectadas sobre la superficie. A una distancia de 1.600 kilómetros de esta meseta encontramos el promontorio submarino de Bermuda, que culmina en las Islas Bermudas, situadas en la cima de inmensas montañas sumergidas. Frente a la Florida, en la plataforma continental americana, algunos estudios hidrográficos realizados por el US Geodectics Survey, constataron depresiones de 120 metros de profundidad a lo largo de fondos marinos situados a 150 metros de profundidad, y que fueron presumiblemente lagos de agua dulce situados en zonas que luego se sumergieron. Directamente al este de la meseta de las Azores encontramos la cordillera Azores Gibraltar, con profundidades reducidas, de sólo 40 a 80 brazas, y siguiendo hacia el sur y conectadas a esta cadena montañosa a lo largo de la costa de África, a poca profundidad, también aproximadamente de 40 brazas, hallamos otra serie de cimas y montañas sumergidas que incluyen las Islas Madeira y Canarias. Las islas de Cabo Verde, frente a Dakar, aparecen aisladas y sin cadenas que las conecten a otras. Muchos de los hipotéticos puentes de tierra firme, existentes entre el Viejo y el Nuevo Mundo aparecen como algo perfectamente posible cuando examinamos la información de que ahora disponemos acerca de la configuración del fondo del mar. Por ejemplo, la plataforma continental europea se conecta con Islandia por medio de cordilleras, y luego se une con Groenlandia a través del promontorio de Groenlandia-Islandia. En el Atlántico Medio, la cadena Azores-Gibraltar se une con la meseta de las Azores, y una parte de la cordillera mesoatlántica llega casi a las Bermudas, mientras otra cadena un poco menor se abre hacia las Antillas y hacia la parte más profunda del Atlántico, la fosa de Puerto Rico. Otras cadenas de unión en el Atlántico Sur, son, el puente que parte desde África a través de la Sierra Leona, la cordillera mesoatlántica que va desde las rocas de San Pedro y San Pablo hasta Brasil, la de Walvis, que sale de Sudáfrica y cruza la cordillera del Atlántico Medio hacia Brasil, atravesando las islas Trinidad y Martín Vaz, o el promontorio de Río Grande o la meseta de Bromley. Las grandes transformaciones ocurridas en el fondo del Atlántico, que fueron provocadas por perturbaciones volcánicas, permiten suponer la existencia de conexiones entre el viejo y el nuevo mundo, en forma de puentes terrestres o islas que posteriormente quedaron sumergidas, y que podrían haber sido usadas como puntos de apoyo, lo cual explicaría muchas curiosas similitudes en la vida animal y vegetal, como la presencia de elefantes prehistóricos, camellos y caballos en América. La expedición organizada en 1969 por la Universidad de Duque, con el fin de estudiar el fondo del mar Caribe, ha realizado un importante descubrimiento relacionado con los continentes desaparecidos. Gracias a la realización de algunos dragados, sacaron a la superficie en 50 sitios distintos a lo largo de la cordillera Aves, un cordón montañoso submarino que va desde Venezuela a las Islas Vírgenes, cierta cantidad de rocas graníticas. Estas piedras ácido-ignias han sido catalogadas dentro del tipo continental, que sólo se encuentra en los continentes o en los lugares donde han existido estos. El Dr. Bruce Ezen, del Observatorio Geológico Lamont, dijo a este respecto lo siguiente. Hasta ahora, los geólogos creían, en general, que las rocas graníticas ligeras, o ácido-ignias, que daban limitadas a los continentes, y que la corteza terrestre que se encuentra bajo el mar estaba compuesta de rocas basálticas más oscuras y pesadas. De esta forma, la presencia de rocas graníticas de color claro, podría apoyar la vieja teoría de que antiguamente existió un continente en la zona del Caribe Oriental, y que estas rocas constituirían el núcleo de un continente perdido y sumergido. El hecho del Atlántico es una de las regiones más inestables de la superficie terrestre. Se ha visto conmocionado por perturbaciones volcánicas a lo largo de los siglos y de hecho, sigue sufriéndolas aún. La falla volcánica se extiende desde Islandia, donde en 1788 pereció una quinta parte de la población a consecuencia de un terremoto a lo largo de toda la extensión de la cordillera atlántica. En Islandia, en 1845, la erupción del volcán Ekla, se prolongó durante un lapso de siete meses. Islandia sufre aún en ocasiones una furiosa actividad volcánica. Una espectacular erupción submarina, que se prolongó desde noviembre de 1963 a junio de 1966, provocó la formación de una nueva isla, que lleva el nombre de Surtsey y se encuentra a 36 kilómetros de la costa sudoccidental de Islandia. La lava solidificada se transformó en tierra, y en la isla, que sigue creciendo, comenzó a aparecer vegetación permanente. Desde su emergencia, Surtsey se ha visto acompañada por otras dos islas. La misma Islandia, como ocurre en la descripción que de la Atlántida hiciera Platón, posee manantiales calientes. Su altísima temperatura, que proviene de las fuerzas termales subterráneas, permite que sean utilizadas para el sistema de calefacción de la capital, Reykjavik. Encontramos continuas referencias escritas respecto a movimientos sísmicos en Irlanda y más tarde hacia el sur, en una misma línea en relación con las Azores. Un violento terremoto sacudió Lisboa en 1775, causando la muerte de 60.000 personas en pocos minutos, y provocando un descenso en el nivel del muelle principal, mientras los diques y el resto de los muelles se sumergían 180 metros bajo el mar. La actividad sismológica es un fenómeno constante en la región de las Azores, donde todavía existen cinco volcanes activos. En 1808, uno de ellos se alzó en San Jorge a una altura de varios miles de pies, y en 1811 emergió del mar una isla volcánica, creándose una gran superficie a la que se dio el nombre de Sambrina. Durante su breve existencia en la superficie y antes de que volviera a hundirse en el océano, las Islas Corvo y Flores, en el archipiélago de las Azores, que figuran en los mapas desde 1351, han cambiado constantemente su forma, y amplias secciones de Corvo han desaparecido en el mar. En otro grupo de islas, las Canarias, cuyo gran volcán central, el Pico del Teide, entró en erupción en 1909, el índice de perturbaciones volcánicas es muy elevado. En 1692 un terrible terremoto hundió la mayor parte de Port Royal, arrastrando incluso a los piratas que estaban utilizando la ciudad como refugio, mercado y centro de rebelión. Este hundimiento en el mar de una ciudad pecadora, mueve nuestros recuerdos hacia lo ocurrido en tiempos históricos en el mismo océano, donde según la leyenda, la Atlántida se hundió debido al disgusto divino. En el Caribe y dentro de la zona volcánica atlántica, se produjo un terremoto aún mayor, en 1902, cuando el Montpellier, de la Martínica, estalló con tal fuerza que, según se dice, causó la muerte de todos los habitantes de Saint-Pierre, la ciudad vecina, salvo a uno, como la salvación de Noé. En 1931, la actividad volcánica produjo la aparición de dos nuevas islas en el grupo de las Fernando de Norona, que Inglaterra se apresuró a reclamar, aun cuando su pretensión fue discutida por varias naciones del vecino continente sudamericano. Los británicos se ahorraron el tener que adoptar una decisión peligrosa, gracias al nuevo hundimiento de las islas cuando aún se estaba discutiendo su propiedad. En las islas cerca de Madeira, surgieron a la superficie en 1944 algunos pequeños promontorios, que eran las cimas de algunos volcanes que se elevaron desde el fondo del mar hasta la superficie, o por sobre ella. El Atlántico ha sido una zona volcánica activa durante siglos, desde Islandia hasta las costas del Brasil. Según el doctor Maurice Ewing, del Observatorio Geográfico Lamont, sus grietas más profundas forman el sitio de un cinturón sísmico oceánico. Parece lógico por ello que hace miles de años tuviera lugar una actividad volcánica aún mayor, sobre todo porque tal actividad se da todavía en las mismas regiones en que la leyenda ha situado el continente de la Atlántida. Existe un consenso general de que la Tierra ha sufrido apariciones y desapariciones de terreno a lo largo de toda su superficie. Hay numerosas pruebas de que el Sahara fue alguna vez un mar, y que el Mediterráneo, con sus cumbres y valles submarinos, fue antes tierra firme. Las herramientas de la Edad de Piedra y los dientes de mamut obtenidos del fondo del Mar del Norte, indican que esa zona fue en otra época territorio costero. En las montañas rocosas se han hallado fósiles de tiburones, en los Alpes, restos de peces, y en las estribaciones de los Montes Ayegeni, conchas de ostra. La mayoría de los geólogos coincide en que alguna vez existió el continente de la Atlántida, pero no están de acuerdo si existió dentro de la Era del Hombre. Ha habido considerable especulación en torno a si la explicación de la leyenda de la Atlántida está en otros terremotos, y en las olas de las mareas que ellos provocaron, como ocurrió en el caso de la inundación por el mar, del antiguo Valle Mediterráneo, o la separación de Sicilia de Italia, la catástrofe que hundió a la isla de Tera en el Egeo, o los terremotos de Creta que ocurrieron en la antigüedad. También se ha sugerido que la Atlántida estaba en el norte, en los zócalos continentales de escasa profundidad del mar del norte, o incluso en el Sahara y en otros lugares. Kabilau, un científico alemán estudioso de la isla continente, que dedicó mucho tiempo al examen del fondo del mar y de los cañones submarinos, se muestra partidario de la tradición que sitúa la Atlántida en el Atlántico, cuando expresa en lenguaje más poético que científico, sus sentimientos acerca de la ubicación del continente perdido. La Atlántida reposa ahora en las profundidades de las aguas oceánicas y sólo son visibles sus más altas cimas, bajo la forma de las azores. Sus manantiales fríos y calientes, descritos por los autores antiguos fluyen todavía, como hace muchos milenios. Los lagos de montaña se han transformado en lagos submarinos. Si seguimos exactamente las indicaciones de Platón, y buscamos el lugar en que se hallaba Foseidón, entre las cimas semisumergidas de las azores, la encontraremos hacia el sur de la isla de Ollabarata. Allí, sobre un promontorio, en medio de un valle largo y comparativamente recto, bien protegida de los vientos, se alza la capital, centro de una cultura prehistórica desconocida. Entre nosotros y la ciudad de la Puerta Dorada existe una extensión de agua de tres kilómetros y medio de profundidad. Es curioso que los científicos hayan buscado la Atlántida por todas partes y que en cambio no hayan prestado la menor atención a este lugar, que después de todo, fue claramente señalado por Platón. De cómo la Atlántida cambió la historia del mundo. Considerando que se trata de un territorio que pudo o no haber existido, la Atlántida ha tenido una repercusión considerable, tanto en la historia como en la literatura. Cuando la cultura clásica volvió a difundirse en Occidente, después de la caída de Constantinopla, en 1453, tanto el relato de Platón como los demás documentos acerca de las islas que habían existido en el Atlántico, volvieron a estimular la imaginación del hombre. Colón, que era un ávido lector de relatos de viaje y que mantenía correspondencia con los cartógrafos, no era el único que pensaba que el mundo era redondo. Su verdadera circunferencia había sido calculada en Alejandría, en épocas antiguas, con un error de sólo 800 kilómetros. Sin embargo, aunque los estudiantes de la escuela alejandrina podían medir la Tierra, nunca, que se sepa, navegaron a su alrededor para demostrar que era redonda. En la época de Colón existían numerosos mapas del mundo, aunque la distinta información que proporcionaban, y el hecho de que las líneas de navegación se trazaran de acuerdo con la distribución de las estrellas en el cielo, nos lleva a pensar que la gran hazaña de Colón no consistió en haberse atrevido a enfrentar la posibilidad de encontrar los monstruos del mar, o en correr el riesgo de caerse desde el borde del mundo, sino en dejarse guiar por los mapas que tenía a su disposición. Algunos de dichos mapas mostraban la Antilla, Antilla, Antila o Antigua, posibles nombres alternativos de la Atlántida, o de las Fortunatas, las Espérides y otras islas. El mapa de Toscanelli, que era según se cree, el que llevaba Colón en su viaje al Nuevo Mundo, muestra Antilla. Años antes de que el descubridor hiciera su viaje, Toscanelli le escribió sugiriéndole Antilla como un lugar donde podría hacer escala en su viaje hacia las Indias. En su mapa, la China y las Indias aparecían en la costa occidental del Atlántico, mientras Antilla y otras islas constituían las etapas intermedias. Parece razonable pensar que Colón estudió, o llevaba con él en su viaje, el mapa de Becario, de 1435, y los posteriores de Branco, 1436, Pereto, 1455, Roseli, 1468, y Benicasa, 1482. También es probable que llevara material o sugerencias tomadas del mapa de Benem, 1492. En todos ellos aparecía Antilla, con sus diversas denominaciones, y generalmente la situaban en pleno Atlántico, en línea paralela a Portugal. En este aspecto cobra sentido lógico el nombre portugués, Antila, Anteila, que significa la isla frente a, antes de, u opuesta a, y se refiere a la gran isla situada en medio del océano, la de las siete ciudades. Ya sea que ésta fuese la verdadera razón de su nombre, o que se tratara simplemente de otra forma de escribir Atlántida, el hecho es el mismo, la gran isla de la que se habló a Colón y que figuraba en todos los mapas importantes, estaba situada en la posición que el consenso general atribuía a la Atlántida, y pese a que se conocía la noticia de su hundimiento, todavía se le daba a la forma descrita por Platón. También se ha sugerido que influyó en Colón, un extraño pasaje de una obra del autor romano clásico Séneca, escrita muchos siglos antes. La cita, tomada del acto segundo de Medea, es la siguiente, llevará una época, en la última era del mundo, en que el océano aflojará las cadenas de lo que ahora contiene, y la tierra aparecerá en toda su gloria. Cetis, el mar, dejará al descubierto nuevos continentes y Tule, no será ya el fin del mundo. ¿De dónde obtuvo Séneca la idea de los continentes sumergidos en el océano, de su imaginación, de Platón o de otras fuentes? ¿Cuán generalizada era esta creencia en la época clásica? Actualmente sólo podemos hacer conjeturas, pero hay fuertes indicios de que Colón estuvo influido por los autores clásicos en sus propias especulaciones. Una de las fuentes que nos lleva a creer en esta sugerencia es alguien que estaba personalmente relacionado con el almirante y conocía sus ideas, su hijo Fernando, que escribió estas palabras en un ejemplar de Medea. Esta profecía fue cumplida por mi padre, el almirante Cristóbal Colón, en 1492. López de Gomara, autor de la Historia General de las Indias, 1552, atribuye especialmente a Colón, las hazañas de haber leído Timeo y Critias, de Platón, donde obtuvo información acerca de la gran isla, y de un territorio sumergido que era mayor que Asia y África. Fernández de Oviedo afirmó incluso que los monarcas españoles poseían los derechos sobre las nuevas tierras americanas, Historia General y Natural de las Indias, 1525, ya que según él, Espero, un rey prehistórico español, era hermano de Atlas, gobernante del territorio opuesto de Marruecos, y Espero también reinaba sobre las Esperides, las islas de Occidente. A cuarenta días de navegación, como todavía se encuentran más o menos, en nuestra época, y como las halló Colón en su segundo viaje, deben por ello ser consideradas estas indias tierras de España desde la época de Espero, las cuales revirtieron a España, por medio de Colón. Fray Bartolomé de las Casas, sacerdote y escritor contemporáneo, tenía sus razones personales para disentir de Fernández de Oviedo. Su propósito, muy laudable, era proteger a los indios del Nuevo Mundo, cuyo trato por parte de los conquistadores españoles estaba desembocando en un genocidio. Las Casas objetó ese derecho de dominio basado en las Esperides o la Atlántida. Sin embargo, al comentar acerca de Colón, en su Historia de las Indias, 1527, observó, Cristóbal Colón pudo naturalmente creer y esperar que aun cuando aquella gran isla, la Atlántida, estaba perdida y sumergida, quedarían otras, o por lo menos, quedaría tierra firme, que él podría encontrar si la buscaba. Otro de los autores de la época del descubrimiento del Nuevo Mundo, Pedro Sarmiento de Gamboa, escribió en 1572, las Indias de España eran continentes al igual que la Isla Atlántica, y en consecuencia, la propia Isla Atlántica, que estaba frente a Cádiz y se extendía sobre el mar que atravesamos para venir a las Indias, el mar que todos los cartógrafos llaman Océano Atlántico, ya que la Isla Atlántica estaba en él, y así hoy navegamos sobre lo que antes fue tierra firme. Cuando los invasores españoles de México supieron que los aztecas provenían de una tierra llamada Aztlán, llegaron a la convicción de que descendían de los atlantes, y esto vino a reforzar el derecho de los españoles a la conquista, aunque nunca pensaron que necesitaban justificación para llevarla a cabo. La palabra azteca, significa gentes de Az, o Aztlán, los aztecas solían llamarse a sí mismos Tenocha, o Nahuatl. Si los invasores españoles del Nuevo Mundo se vieron influidos en algún sentido por el recuerdo de la Atlántida o de las Hesperides, la población india de la zona central de Sudamérica estaba convencida, por otra razón, pero relacionada con la misma mística histórica o legendaria, de que los españoles eran sus dioses civilizadores o sus héroes, que habían regresado de las tierras orientales. Tanto fue así que se vio psicológicamente incapaz de oponerles resistencia, hasta que ya fue demasiado tarde. Durante muchos años, los toltecas, mayas, y aztecas, y otros grupos mesoamericanos, así como los chipcha, aymara y quechua, de Sudamérica, han conservado leyendas acerca de misteriosos hombres blancos extranjeros provenientes del Este, que les enseñaron las artes de la civilización y posteriormente partieron, diciendo que volverían de nuevo. Según la tradición, Quetzalcóatl, el barbado dios blanco de los aztecas, y sus predecesores, los toltecas, habían navegado de regreso a su propio país en el mar de oriente, Toyantlapalan, después de haber fundado la civilización tolteca. Dijo que algún día habría de volver para gobernar nuevamente aquella tierra. Este mismo Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, era adorado entre los mayas con el nombre de Kukulcán. Cuando los españoles llegaron a México, Moctezuma, el emperador azteca, al igual que muchos de sus súbditos, creían que Quetzalcóatl, o al menos sus mensajeros, habían reaparecido repentinamente. Incluso llamaban a los españoles teules, los dioses, especialmente porque su llegada había sido anunciada por numerosos portentos y profecías. Debido a la más notable coincidencia, los españoles aparecieron en 1519, a finales de uno de los 52 ciclos del calendario azteca. Uno de los aspectos de este ciclo era el relacionado con el reiterado nacimiento de Quetzalcóatl, lo que hizo pensar a los desconcertados aztecas que él o sus mensajeros, habían vuelto en el aniversario de su nacimiento. Papantzin, la hermana de Moctezuma, había tenido una visión de hombres blancos que llegaban desde el océano, que fue interpretada por Moctezuma y los sacerdotes aztecas como un presagio del prometido retorno de Quetzalcóatl. Moctezuma esperaba ya el regreso del dios cuando los españoles aparecieron frente a él. El emperador dio instrucciones a sus primeros enviados de que los recibieran con presentes para darles la bienvenida al hogar, a México. Los aztecas se sorprendieron luego, al advertir que los dioses que regresaban al hogar comían alimentos terrenales, y que mostraban una preferencia muy poco divina por las doncellas locales, a las que querían vivas, y no como víctimas sacrificadas en su honor. La población indígena de México que sobrevivió a la masacre española, tendría que aprender muchas más cosas aún acerca de los dioses en el proceso de su conquista por dos continentes. El bien organizado imperio de los incas, en el Perú, también conservaba una profecía que se atribuía al duodécimo inca. Según contó su hijo Huáscar a los españoles, su padre había dicho que durante el reino del decimotercer inca vendrían hombres blancos desde el sol, nuestro padre, para gobernar el Perú. El decimotercer inca fue el hermano de Huáscar, Atahualpa, quien mientras era ahorcado por los españoles, tuvo tal vez un momento para comprender la profunda verdad que encerraba la profecía. En casi todos los lugares que conquistaron, los españoles se vieron ayudados por leyendas y creencias de los propios indios acerca de sus orígenes, el origen de su civilización, y respecto al hecho de que los dioses volverían para reinar sobre sus tierras, procedentes del este. En el estudio acerca de la Atlántida, las leyendas amerindias, o indoamericanas, respecto a un origen oriental, son un tema constante a considerar, y que a menudo produce confusión. Los antropólogos consideran, en general, que los indios procedían, como suelen creerlo ellos mismos, de Siberia, y que pasaron al continente americano por el estrecho de Bering, para descender luego hacia el sur. Sus características raciales, pelo liso y negro, escaso bello en el rostro, y el punto mongólico en los recién nacidos, parecen confirmar esta teoría. Entonces, ¿a qué se deben estas persistentes leyendas sobre su origen oriental y acerca de una civilización que procedía del este, o la leyenda común sobre una gran inundación, que habitualmente están relacionadas con la destrucción o el hundimiento de una tierra situada en el este? Una posible explicación es que una parte de la población amerindia proceda del este o que, por lo menos, de allí llegaron influencias culturales importantes. Tal vez por esta razón, las tribus se enorgullecían de esta asociación cultural que constituía el equivalente prehistórico del orgullo de los norteamericanos actuales, respecto a sus antepasados que llegaron en el Mayflower. Se han advertido algunas trazas culturales entre los amerindios del Atlántico, o que poseen antecedentes atlánticos, como por ejemplo la momificación de los cadáveres atlánticos, algunas leyendas comunes y prácticas religiosas similares a las de Europa y del antiguo mundo mediterráneo, el uso de cruces, el bautismo, la absolución de los pecados y la confesión, el ayuno, la mortificación de sí mismo y la consagración de las vírgenes al culto. Estas similitudes de sus religiones hicieron que los españoles las considerasen trampas diabólicas. También se encuentran analogías arquitectónicas con Egipto, la construcción de pirámides y otras, al igual que la escritura en forma de jeroglíficos. En los restos arqueológicos que se han conservado hasta ahora, estatuas y relieves, cuya época aún no ha sido definida con exactitud, representan a elementos no indios, blancos y negros, que a menudo están vestidos de una manera que recuerda el mundo mediterráneo. Por ejemplo, las enormes cabezas de piedra que se han hallado entre zapotes, cerca de Veracruz, que muestran claros rasgos negros, y otras estatuas más pequeñas correspondientes a la cultura olmeca, y las representaciones mayas de estatuas y cerámica halladas en la venta, donde aparecen hombres blancos de barba, con nariz semítica, y que usan ropas, zapatos y en ocasiones yelmos que son completamente distintos a los de los mayas. Los sellos cilíndricos y los ataúdes demonias con anchas bases encontradas en Palenque, Yucatán, son también característicos de esta parte de México, más próxima al Atlántico y a la corriente ecuatorial norte, que fluye hacia el oeste. Debemos observar también que los habitantes del Nuevo Mundo, han estado aquí durante un largo periodo. La fecha de la aparición del hombre en América está siendo constantemente modificada en la historia y se sitúa actualmente entre 12.000 y 30.000 años. Además, todas las características indígenas no corresponden a las de las razas del norte de Asia, especialmente la nariz aguileña. Existen numerosos testimonios de los primeros conquistadores y exploradores españoles, que hablan de indios blancos y negros, y de muchos matices intermedios en el color de su piel. También describen otaros amerindios, de cabello castaño. De este último tipo se han hallado algunos ejemplares al examinar momias del Perú. La afirmación de que todos los amerindios y su cultura provienen de Asia, constituye una simplificación excesiva. Un estudioso del tema nos ha legado un comentario muy sugestivo acerca de este supuesto tráfico en una sola dirección. Afirma que las tribus indígenas no llevaban consigo animales domésticos asiáticos en su aparente emigración desde Asia, ya que los españoles no encontraron ninguno cuando llegaron a América, con excepción de un perro, antecesor directo del Chihuahua, que es originario de México. Al examinar los animales que existían en el continente americano en la época del descubrimiento, surge la cuestión de si los indios emigrantes habrían transportado o arrastrado lobos, panteras, leopardos, ciervos, cocodrilos, monos y osos, cuando atravesaron el estrecho o la que entonces era península de Bering. Si estos animales no aparecieron espontáneamente en el continente americano, ello significa, obviamente, que llegaron por sus medios, desde Europa o África, desplazándose sobre puentes terrestres, que actualmente se hayan sumergidos. Y si los animales pudieron hacerlo, ¿por qué no los indios? La Atlántida estuvo a punto de tener de nuevo cierta influencia en la historia, durante el siglo XIX, cuando Lord Gladstone, primer ministro británico durante el reinado de la Reina Victoria, trató de hacer aprobar una ley por el Parlamento en la que se destinarían fondos para la búsqueda de la Atlántida. El proyecto de ley fue derrotado por miembros del gobierno que aparentemente no compartían el entusiasmo de Lord Gladstone. Durante el siglo XX se han formado en Europa algunas sociedades interesadas en la Atlántida, véase el capítulo 9, pero todavía no han alcanzado una importancia histórica. Una de ellas, llamada Principado de la Atlántida, fue organizada por un grupo de científicos daneses, y llegó a contar con muchos miles de miembros. Como máxima figura representativa se escogió al Príncipe Cristian de Dinamarca, con el título de Príncipe de la Atlántida. Como era descendiente directo de Leif Erikson, marino vikingo y uno de los primeros descubridores de territorios oceánicos, la elección pareció muy acertada. Aunque el tema de la isla continente parece lejos de haber muerto, su influencia futura en la historia adoptará tal vez la forma de una nueva apreciación de nuestra historia y nuestros orígenes. Salvo que ocurriesen hipotéticos conflictos entre países acerca de las tierras atlanteas emergidas, en caso de que se cumpliera la predicción de Cayce. La prehistoria del hombre es llevada cada vez más atrás a lo largo de las brumas del tiempo. Desde la interpretación bíblica ofrecida por el obispo de Dublín, James Husser, en el siglo XVII, según la cual el mundo comenzó en el año 4004 a.C., hemos progresado hasta el punto en que ahora se cree que el hombre capaz de utilizar herramientas, estuvo presente sobre la Tierra desde hace varios millones de años. La arqueología está también empeñada en el proceso de revaluar los datos respecto a la primera aparición del hombre civilizado, que se considera en la actualidad muy anterior a lo que antes se suponía. Quedan aún muchos espacios en blanco en la historia de la humanidad, y la Atlántida podría ser uno de ellos. Charles Berlitz. El misterio de la Atlántida. Prólogo. Mientras la humanidad se precipita hacia el futuro y se adentra en el espacio sin límites, sus horizontes se ensanchan también hacia atrás y su interés por conocer el pasado se hace cada vez mayor. Las fronteras de la civilización primitiva retroceden cada año un poco más. Los nuevos descubrimientos y la nueva información recogida gracias al procedimiento del carbono 14, que ayuda a determinar la antigüedad de ciertos instrumentos, hacen pensar que el hombre era ya civilizado, en grados diversos, miles de años antes del periodo generalmente aceptado y no siempre en los lugares que hasta ahora parecían idóneos, como el creciente fértil del Oriente Medio. ¿Dónde estuvo localizada la primera civilización? ¿Fueron las demás exportadas desde un núcleo central? ¿Existió alguna otra cultura, más antigua y con mayores conocimientos, que ayudó a formar Egipto, Sumer, Creta, Etruria, las islas del Mediterráneo y costas adyacentes, y que influyó incluso en las culturas americanas? En respuesta a todos estos interrogantes surge, difusa pero acuciante, una palabra semejante al eco de un pasado incierto, algo así como el nombre que se pronuncia en un océano brumoso. La palabra es Atlántida. Para muchos, la Atlántida es el continente atlántico desaparecido, la cuna original de la civilización, una tierra dorada y bella que desapareció por una serie de convulsiones cuando se hallaba en la cumbre de su poder y que yace ahora en el fondo del océano, mostrando en la superficie sólo las cimas de sus montañas. Para otros, la Atlántida es sólo una leyenda inventada por el filósofo griego Platón, que la utilizó como escenario de dos de sus diálogos, y que se ha conservado en la imaginación popular a través de diversas versiones desarrolladas durante siglos. Y para otros aún, es una auténtica precursora de las civilizaciones primitivas, atestiguada por documentos antiguos aunque incompletos, pero situada no en el Atlántico, sino en otro lugar. Naturalmente cada una de las posibles localizaciones cuenta con numerosos partidarios. Si consultamos la enciclopedia, veremos que la Atlántida está considerada como una leyenda y que no entra dentro de la historia documentada. Sin embargo geólogos y oceanógrafos coinciden en que algo semejante a un continente existió alguna vez en el Atlántico, si bien dudan a la hora de situarla dentro del ámbito de la humanidad civilizada. Lo cierto es que la Atlántida está todavía junto a nosotros, ahora más que nunca. Forma parte de nuestra cultura, creamos en ella o no, ha sido tema de más de 3.000 libros, ha inspirado a los clásicos, ha influido en la historia e incluso contribuyó al descubrimiento del nuevo mundo. Cada vez que se descubre una ciudad o una cultura submarinas, cosa que ocurre y ocurrirá con mucha frecuencia debido al crecimiento paulatino del nivel de las aguas en el mundo y al hundimiento de algunas zonas de la costa, la Atlántida surge como una palabra mágica en los labios del descubridor. El año pasado la Atlántida fue descubierta en el Mediterráneo, en la isla de Tera, que experimentó la desaparición de algunas partes de su territorio en el mar, a causa de antiguas erupciones volcánicas. Por otra parte, los admirables relatos de Edgar Cayce, predijeron que en 1968 o 1969 surgiría un templo atlántico cerca de las Bimini, en las Bahamas, y lo cierto es que se han observado algunas estructuras submarinas en los alrededores, que en el momento de escribir este libro se hallan en proceso de investigación. La leyenda de la Atlántida, si de leyenda puede hablarse, está en todo caso llena de Xgos, conservan las tradiciones de su tierra natal en el océano occidental, y los galos autóctonos de Francia, especialmente los que habitaban las regiones más occidentales, conservaban la tradición de que sus antepasados provenían de algún lugar en el medio del océano occidental, como consecuencia de una catástrofe que destruyó su tierra de origen. Los árabes creían que el pueblo de At, vivió antes de la gran inundación y fue destruido por las aguas como castigo por sus pecados. Las antiguas tribus del norte de África mantenían las tradiciones de un continente situado al oeste, y existen noticias de tribus llamadas Atarantes y Atlantioi, así como un mar actualmente seco, Atala, y naturalmente, las montañas Atlas. Cruzando el Atlántico advertimos que en las Islas Canarias, que en teoría constituyen las cumbres montañosas de la Atlántida, existen una serie de antiguas cavernas llamadas Atalaya, cuyos habitantes conservaban, incluso en la época romana, el recuerdo del hundimiento de la isla continente. Tanto en América del Norte como en Sudamérica, nos encontramos con una serie de extraordinarias coincidencias. La mayor parte de las tribus indígenas, conservan leyendas que dicen que su origen está en Oriente, o que obtuvieron los adelantos de la civilización de unos superhombres llegados desde un continente oriental. El pueblo azteca conservó el nombre de su tierra de origen, Aztlán, y la palabra misma, Azteca, es una derivación de Aztlán. En el idioma azteca, Nahuatl, Atl, significa agua, y la misma palabra tiene igual significado en el lenguaje bereber, del norte de África. Quetzalcóatl, dios de los aztecas y de otros pueblos mexicanos, era según se dice un hombre blanco, que usaba barba y llegó al Valle de México desde el océano, volviendo a Tlapayan, una vez concluida su misión civilizadora. En su libro sagrado, los mayaquiches, se refieren al país oriental donde en un tiempo habían vivido como si fuera un verdadero paraíso, en el que blancos y negros vivieron en paz hasta que el dios huracán se enfureció e inundó la tierra. Cuando los conquistadores españoles exploraron Venezuela por primera vez, encontraron un reducto denominado Aztlán, que estaba poblado por indios blancos, o que a los españoles les parecieron blancos, cuyos antepasados eran sobrevivientes, según decían, de una tierra inundada. Tal vez la más notable de todas estas coincidencias lingüísticas sea la que presenta el idioma inglés. El nombre mismo del océano en que nadamos, navegamos o sobrevolamos, Atlántico, podría ser un nexo de unión con la leyenda de las antiguas ciudades doradas que yacen en el fondo de las aguas. Ciertamente, la palabra proviene de Atlas, el gigante de la leyenda griega que sostenía el cielo. Pero, ¿acaso no era la propia leyenda de Atlas una alegoría de poder, el poder del imperio Atlántico quizás? En griego, Atlántida significa hija de Atlas. Las leyendas sobre una gran inundación y sobre la desaparición de una civilización avanzada son comunes a casi todas las razas, naciones, y tribus, que poseen documentos escritos o tradiciones orales. Se ha sugerido que la similitud entre nuestros escritos bíblicos acerca del diluvio y los de Sumer, Asiria, Babilonia, Persia y otras antiguas naciones mediterráneas, podrían tener su origen en los recuerdos de una gran inundación ocurrida en el Oriente Medio. Pero, ¿serviría esto también para explicar las leyendas de inundaciones que se conservan en Escandinavia, China, la India y en la gran mayoría de las tribus aborígenes del Nuevo Mundo, tanto en América del Norte como en Sudamérica? Dichas leyendas, con sus reiteradas alusiones a sobrevivientes que levantaron una nueva civilización sobre las ruinas de la Antigua, existen en todo el mundo, y aparentemente se refieren a algo que realmente ocurrió. Sin duda, debe considerarse que si la Tierra estuviese cubierta sólo por las aguas, éstas no habrían podido retroceder, ya que carecerían de un punto al cual dirigirse. De ahí que uno pueda presumir que la gran inundación, tal como la recordaron sus sobrevivientes, describía un fenómeno especial, acompañado de lluvias y perturbaciones climatológicas, durante las cuales a los sobrevivientes les pareció que el mundo entero había quedado bajo el agua. Son estos recuerdos lo mismo que aquellos que hablan de un paraíso terrestre, habitualmente localizado en una isla hermosa y fértil en medio del Atlántico, los que unidos a las numerosas referencias de los autores clásicos a dicha isla, han fascinado a los hombres de todas las épocas y contribuyeron sin duda al descubrimiento y conquista de América. Quienes rechazan la teoría atlántica, argumentan que tendrían que existir más referencias a la Atlántida en la antigüedad que aquellas de las que disponemos, y que vamos a examinar más adelante. Sin embargo, considerando el estado de los documentos antiguos y considerando la posibilidad de que se descubran otros, resulta asombroso que tengamos todo lo que tenemos. Sabemos con certeza que algunos de los documentos relacionados con la Atlántida se perdieron, porque varias de las referencias de que disponemos aluden a otros más completos, que se han extraviado. Aparte de la destrucción general de los manuscritos griegos y romanos que tuvo lugar durante las invasiones de los bárbaros, una parte importante de la literatura clásica fue sistemáticamente eliminada, algunas veces por los mismos pueblos que la heredaron. El Papa San Gregorio Magno, por ejemplo, ordenó la destrucción de la literatura clásica, por temor a que distraiga a los fieles de la contemplación del cielo. Anru, el conquistador musulmán de Alejandría, donde se hallaba la mayor biblioteca de la antigüedad, más de un millón de volúmenes, utilizó los rollos de manuscritos de los clásicos como combustible para calentar los cuatro mil baños de la ciudad durante seis meses. Anru argumentó, que si los libros antiguos contenían información ya existente en el Corán, eran superfluos, y si la que encerraban no estaba allí, no tenía valor alguno para los verdaderos creyentes. Nadie sabe qué referencias a la Atlántida pueden haber ido a parar al agua caliente de los baños de los conquistadores árabes, ya que Alejandría era tanto un centro científico como literario. Los conquistadores españoles del Nuevo Mundo continuaron esta destrucción de antiguos documentos. El obispo Landa destruyó todos los escritos mayas que pudo encontrar en la península del Yucatán, con la excepción de unos seis que ahora se guardan en museos europeos. Los mayas podrían haber proporcionado alguna información valiosa acerca del continente perdido, dado su origen y sus sorprendentes conocimientos científicos. Ello podría ocurrir todavía, si se descubriesen nuevos documentos. Aun cuando los escritos antiguos se han perdido, no faltan las obras modernas sobre la Atlántida. Se han publicado alrededor de cinco mil libros y folletos, en los principales idiomas del mundo, en su mayoría en los últimos 150 años. El número mismo de obras sobre este tema, demuestra el atractivo que ejerce el misterio de la Atlántida sobre la imaginación del hombre. En una ocasión, un grupo de periodistas ingleses hicieron una votación para designar las noticias más importantes que podían imaginar, y situaron la reaparición de la Atlántida en cuarto lugar, varios puestos por delante de la segunda venida de Cristo. Entre los miles de libros escritos en el pasado siglo y medio, hay un pasaje en la obra de Ignatius Donnelli, que merece ser citado como muestra típica de la firme creencia de muchos en la existencia de un continente atlántico, cuna de la civilización. Donnelli presentó al comienzo de su obra, publicada en 1882, trece proposiciones que todavía se distinguen por su fuerza, originalidad, y sobre todo por su tono de absoluta certeza. Son las siguientes. Uno, que en una época existió, frente a la boca del Mediterráneo, en el océano Atlántico, una gran isla que era lo que quedaba de un continente con ocebita y en constante autorrenovación, como esa otra tan conocida del ave Fénix. Mientras cada generación va aprendiendo de su gran memoria ancestral, el continente o paraíso perdido en el fondo del mar, surgen nuevas preguntas y se formulan nuevas explicaciones. Y con los equipos de investigación de que se dispone actualmente es posible que haya llegado el momento en que surja la solución de este antiguo enigma, y la reconsideración de la antigüedad del hombre civilizado y del lugar en que apareció su primera gran civilización. Charles Berlitz. El misterio de la Atlántida. La Atlántida. ¿Leyenda o realidad? La Atlántida constituye la novela de misterio más grande del mundo. Su nombre mismo evoca un enigmático sentimiento de familiaridad y memorias perdidas, lo que es natural, puesto que nuestros antecesores han hecho conjeturas acerca de ella durante miles de años. Si buscamos la palabra Atlántida en una enciclopedia, podemos leer que se trata de un continente perdido y mítico, y entre otras referencias, veremos que fue descrita por Platón en el siglo IV a.C., en dos de sus diálogos, Timeo y Critias, en los que hace referencia a una visita de Solón a Egipto. Entonces se enteró de que los sacerdotes de Saís, guardaban documentos escritos acerca de una isla continente situada más allá de las columnas de Hércules, nombre que se daba en la antigüedad a Gibraltar, llamada Atlántida, y que era el corazón de un grande y maravilloso imperio, y que tenía una población muy numerosa, ciudades de techos dorados, poderosas flotas y ejércitos de conquista e invasión. En su descripción de la Atlántida, Platón señala que la isla era mayor que Libia y Asia juntas, al parecer con el nombre de Libia se designaba la parte de África entonces conocida, y podía pasarse a través de ella al continente opuesto, que bordeaba el verdadero océano. El filósofo griego describe la isla como un paraíso terrestre, mezcla de imponentes montañas, fértiles llanuras, ríos navegables, ricos depósitos de minerales y una numerosa y floreciente población. Este poderoso imperio desapareció bajo el mar en un solo día, con su noche. Según los cálculos de Platón, el hundimiento se produjo unos 9000 años antes de su época, es decir, hace unos 11500 años. Su alusión a este continente perdido, al que nos referiremos con más detalle en el capítulo 3, fue, alternativamente, creída y puesta en duda a lo largo de los siglos. Parte de lo que Platón afirmaba tuvo su confirmación con el descubrimiento del continente opuesto, en 1492. Conforme aumentan los conocimientos sobre la profundidad del océano, se sitúan cada vez más lejos en el tiempo los límites de la prehistoria de la humanidad, y es posible que otros puntos del relato de Platón sean reconocidos como igualmente ciertos. Verdaderos o no, y cualesquiera que sean las connotaciones psicológicas, hay un gran flujo de la memoria de la raza que apunta hacia algún lugar del Atlántico, señalándolo como la cuna tribal o racial de un paraíso terrestre, hacia el que fluye en las almas después de la muerte. Si la Atlántida hubiese existido, las tribus y razas que han poblado el perímetro a ambos lados del Atlántico lo recordarían, o al menos habría alguna referencia de ella en la memoria tribal o en los documentos escritos. En este sentido debemos dejar constancia de una curiosa coincidencia de nombres. El galés y el inglés antiguo situaron en el océano occidental el emplazamiento de su paraíso terrenal, que llamaban Avalon. Los griegos de la antigüedad situaron la isla más allá de las columnas de Hércules y la llamaron Atlántida. Los babilonios ubicaron su paraíso en el océano occidental y le dieron el nombre de Aralu, mientras los egipcios colocaron la morada de sus almas en el extremo occidental y en el centro del océano, y lo denominaron, entre otros, con los nombres de Aaru, o Aalu, y también Amena. Las tribus celtas de España y los vacíos por los antiguos con el nombre de Atlántida. 2. Que la descripción que de dicha isla hizo Platón no es fábula, como se ha supuesto durante mucho tiempo, sino historia real. 3. Que la Atlántida fue el lugar en donde el hombre se elevó por vez primera de un estado de barbarie a la civilización. 4. Que con el discurrir del tiempo la isla se convirtió en una nación poderosa y muy poblada. La gran densidad demográfica impulsó a los viajes, lo que hizo posible que las costas del Golfo de México, de los ríos Mississippi y Amazonas, las del Pacífico en Sudamérica, las del Occidente de Europa y África, las del Báltico, el Mar Negro y el Caspio, fueran pobladas por comunidades civilizadas. 5. Que fue el verdadero mundo antidiluviano y también el Jardín del Ben, los Jardines de las Esperides, los Campos Eliseos, los Jardines de Alcino, el Olimpo, el Asgard de las tradiciones de los pueblos antiguos. Que, en fin, representa el recuerdo universal de una tierra grandiosa, donde la humanidad primitiva residió durante mucho tiempo en paz y felicidad. 6. Que los dioses y diosas de los antiguos griegos, fenicios, hindúes, y escandinavos, eran sencillamente los reyes, reinas y héroes de la Atlántida, y que los actos que les atribuye la mitología son rememoraciones confusas de hechos históricos verdaderos. 7. Que las mitologías de Egipto y Perú, representan la religión original de la Atlántida, es decir, la adoración del Sol. 8. Que la colonia más antigua establecida por los atlantes estuvo probablemente en Egipto, cuya civilización reprodujo la de la Gran Isla. 9. Que los utensilios de la edad del bronce de Europa derivan de la Atlántida, y que los atlantes fueron también los primeros que trabajaron el hierro. 10. Que el alzabeto fenicio, padre de todos los europeos, proviene del que ya se utilizaba en la isla continente. 11. Que la Atlántida fue el lugar de asentamiento original del gran tronco de las naciones arias o indoeuropeas, al igual que el de los pueblos semitas, y posiblemente también de las razas turanías. 12. Que la Atlántida sucumbió en medio de una terrible convulsión de la naturaleza, en que la isla entera se hundió en el océano con casi todos sus habitantes. 13. Que sólo algunas personas escaparon en barcos o balsas, llevando a las naciones de Oriente y Occidente las noticias sobre la horrible catástrofe, que han llegado hasta nuestra época bajo la forma de las leyendas de la inundación y el diluvio que existen en los distintos pueblos del Viejo y el Nuevo Mundo. El libro de Donnelli, y los centenares de obras que le siguieron, iniciaron tal vez un movimiento atlántico que ha sobrevivido, con variada intensidad, hasta nuestros días. Diversos escritores y estudiosos se han enfrascado en un nuevo examen de los libros antiguos que todavía se conservan y que tratan del tema, y han estudiado concienzudamente los mitos clásicos, las leyendas indígenas y los indicios relativos a esta cuestión, que suelen hallarse en campos tan variados como los de la biología, la antropología, la geología, la botánica, la lingüística y la sismología. El material reunido es amplísimo y los resultados están sometidos a interpretación. Las cinco primeras disciplinas que hemos citado proporcionan, según la interpretación, una gran cantidad de información que indica que hubo una época, en que un ismo de tierra, conectó el nuevo mundo con el viejo. Pudo ser primero un paso terrestre y luego un gran continente que en definitiva se quebró en una serie de islas separadas. Esto no sólo explicaría algunos extraños paralelismos en estas ciencias, sino incluso ciertos rasgos culturales y mitos comunes. En lo que respecta a la sismología, la Atlántida es una de las zonas menos estables de la corteza terrestre, y está sujeta a trastornos a lo largo de toda la plataforma submarina del Atlántico Norte y Medio, que se extiende por el fondo del mar desde el norte del Brasil hasta Islandia. Dichos trastornos